Renacido en Modern Family como Iron Man. 141 En un reino lejano, muy alejado de James y los Transformers, se encuentra una vasta extensión del océano Atlántico. Más allá de ella, si uno se aventurara hacia el norte, al corazón de África, acabaría encontrándose en la legendaria ciudad famosa en todo el mundo por su antigua civilización envuelta en misterio. Egipto, la tierra de las pirámides. En lo alto de la pirámide más alta, la ilustre pirámide de Giza, se alzaba un ser peculiar que se distinguía del resto. Su cuerpo, parecido a un humano, carecía de mitad superior y estaba adornado con una sencilla tela que cubría sus extremidades inferiores. Su cabeza tenía una forma curva, parecida a la de un chacal fusionado con un perro, con orejas altas y cuadradas que le daban un aire de realeza. Una cola erecta, en forma de flecha, se movía de vez en cuando detrás de ella. Con las manos entrelazadas a la espalda, el ser contemplaba el vasto paisaje lleno de significado histórico. Un silencio sereno envolvía su entorno mientras sus ojos amarillos absorbían la magnitud de la historia que se extendía ante él. Desde ese punto de observación, el mundo parecía distante, casi separado de la realidad misma. Una suave brisa susurraba en el aire, su suave caricia era un delicado recordatorio del paso del tiempo. Bailaba alrededor de las esquinas y grietas de la pirámide, creando una sinfonía de sonidos sutiles que resonaban en el aire. Esta armoniosa melodía, teñida de una sensación de atemporalidad, complementaba la contemplación del ser de las grandes pirámides y esfinges antiguas que salpicaban el paisaje. Sin embargo, esta sinfonía de sonido fue interrumpida abruptamente por un movimiento silencioso pero frenético de partículas de arena detrás del ser. La arena se arremolinó y chocó, formando un tornado en miniatura antes de asentarse, revelando la presencia de una figura familiar, la rana, que miraba fijamente al ser. Con una voz profunda y resonante que resonó por los alrededores, el ser preguntó. ¿Has descubierto lo que posee el niño? Su boca apenas movió, pero las palabras resonaron como si las hubiera pronunciado un potente altavoz. Sin inmutarse por esta demostración, la rana sostuvo la mirada del ser, su expresión carente de emociones discernibles, y respondió. Dios del caos Set, el brazo del niño está imbuido de una potente energía Tottencrow, muy parecida a la energía que corre a través de nuestros propios seres. Los ojos de Set se entrecerraron brevemente mientras estudiaba el cuerpo de la rana antes de hablar de nuevo. Entonces, lo que estás sugiriendo es que él, específicamente su brazo, posee las habilidades y maldiciones inherentes a nosotros los Tottencrowes? Es difícil decirlo, respondió la rana en voz baja, incapaz de exhibir su habitual comportamiento siniestro. Set apartó la mirada de la rana y la fijó en la extensa extensión de arena gris. Su boca se abrió sin esfuerzo y su voz, similar a la de un altavoz resonante, llenó el aire una vez más. El niño ha asesinado a un Tottencrow, y por eso debe morir, declaró Set, con su ira creciendo dentro de él, su aura irradiando un peso inmenso comparable a una roca del tamaño de un planeta estrellándose contra sus alrededores, incluida la rana. En la cima de la pirámide de Giza, los ladrillos movieron levemente, su posición se tambaleó y se formaron algunas grietas en las esquinas. La rana, con los ojos muy abiertos, sintió como si sus ojos fueran a salirse de su cráneo mientras su cuerpo se comprimía contra el suelo. Luchó contra la fuerza, pero sus esfuerzos resultaron inútiles. Atrapada dentro de la inmensa presión, escapar parecía imposible y su destino pasó ante sus ojos. Al darse cuenta de la inminente muerte de la rana, Set retiró abruptamente su aura, lo que provocó que la presión desapareciera como si nunca hubiera existido. Mirando hacia abajo a la rana, Set mostró sus afilados dientes y afirmó, deberías reducir la velocidad, trago, o eso te molesta. Algún shogot oculto entre los militares lo alcanzará primero. Es mío. Su voz no dejaba lugar a negociación. La rana se inclinó lo mejor que pudo antes de transformarse en arena, disipándose rápidamente con el viento. Un silencio sereno regresó a la pirámide mientras Set volvía a contemplar la vista panorámica, recordando con nostalgia, en marcado contraste con su título y el poder puro que acababa de demostrar. Mientras tanto, en la sede de la seguridad de Estados Unidos, un complejo enorme de seis pisos, se podía ver a una mujer rubia con acento australiano descargando archivos clandestinamente en un disco duro oculto dentro de su estuche de maquillaje. Sabía que sólo había un hacker en el mundo capaz de violar la base de datos militar con tanta sofisticación. Anteriormente, había intentado explicarle al jefe de seguridad de Estados Unidos cómo este ataque se había llevado a cabo mediante una supercomputadora que era tecnológicamente avanzada en tres décadas y cómo el lenguaje de codificación utilizado estaba en constante evolución. Sin embargo, sus súplicas fueron desestimadas y la escoltaron rápidamente hacia la salida. Decidida a tomar el asunto en sus propias manos, se guardó discretamente en el bolsillo el estuche de maquillaje portátil y salió del edificio. Mientras tanto, Harviss, al otro lado del mundo, acababa de descifrar el código. Señor, el Transformer estaba buscando datos sobre el sector 7, los archivos del Capitán Archival, el proyecto ICMAN y material relacionado con el reciente ataque a la base de Qatar. Aunque no logró localizar los vídeos, logró obtener una fotografía tomada con la cámara corporal de un soldado. Supuse que había borrado rápidamente la imagen cuando entró en la base de datos, pero parece que no fui lo suficientemente rápido, señor. Le pido disculpas. Ajá, dijo James mientras detenía sus manos que se movían constantemente en la pantalla holográfica. Sabía que algo habría cambiado, aunque es desafortunado que sepan cómo luzco técnicamente, de todos modos tenían que descubrirlo, pensó James en voz alta. Pero James nos molestó en pensarlo dos veces y de inmediato volvió a diseñar de ese ser un, una mezcla de Super Shoulder y Externis. Capítulo 142. Capítulo 139. Bumblebee contra Barricade dentro del búnker ahora vacío reinaba el silencio, pero este silencio duró poco porque en la mesa holográfica sonó un teléfono. Sonó sobre la mesa y el identificador de llamadas mostró que la llamada provenía de un número desconocido. Jarvis se dio cuenta de esto e inmediatamente rastreó quién estaba llamando. La persona que llamó no era otra que Sam Witwicky. Se desconocía el motivo de la llamada y James acababa de salir a buscar algo de comer por lo que Jarvis no quería perturbar su tiempo de descanso. Después de todo, James había estado trabajando duro durante casi tres días y el suero parecía estar en las etapas intermedias de finalización. Jarvis aceptó el llamado y la voz de Sam se escuchó. Su voz estaba llena de miedo y confusión. James, ¿dónde están los vasos que te vendí? Preguntó Sam en voz baja. Sin embargo, como James no estaba allí, Jarvis respondió. James no está disponible actualmente, Jarvis simplemente dijo mientras activaba una búsqueda de ubicación para la ubicación de Sam. James había dicho que Sam podría llamar, pero no sabía exactamente cuándo le había pedido a Jarvis que estuviera atento. El local fue rápidamente localizado en una zona suburbana de clase media llamada Tranquilidad dentro de su unidad de suministro de electricidad. Dile que necesito las gafas. Dijo Sam ligeramente molesto. Las volveré a comprar por el mismo precio, nada de doble dijo Sam sin dudarlo como si realmente tuviera el dinero para ello. Le informaré, dijo Jarvis. Infórmale ahora que esto es una emergencia. Continuó Sam. Jarvis se quedó en silencio por un segundo mientras conectaba las cámaras dentro de la ubicación de Sam para comprender mejor su situación y acceder a la emergencia. En la cámara apareció la unidad de suministro de electricidad de la entrada de la ciudad, Jarvis comenzó a buscar entre las cámaras tratando de encontrar a Sam. Jarvis no pudo localizar simplemente su ubicación exacta debido a que las frecuencias telefónicas se vieron interrumpidas por la electricidad que lo rodeaba. Vamos. Gritó Sam antes de que se escuchara el sonido de un motor seguido por el chirrido de unos neumáticos. Jarvis encontró rápidamente la ubicación exacta de donde estaba Sam y en la cámara se veía el cámaro que James había visto unos días antes quemando neumáticos y tratando de alejarse de un coche de policía. En el vídeo, el auto giró repentinamente a la derecha y se detuvo con un chirrido cuando las puertas del cámaro se abrieron arrojando a Sam y a una mujer llamada Micaela. El sonido del teléfono eran sus gritos mientras eran arrojados fuera del auto y aterrizaban en el suelo. El cámaro inmediatamente comenzó a transformarse en Bumblebee, Gears giró y cambió de dirección mientras su cuerpo se extendía elevando a Sam y Micaela. Era un claro que proporcionaba una visión clara de todo cuando Jarvis vio a Sam extender desesperadamente la mano para agarrar su teléfono y acercarlo a su cara. Dile a James que solo necesito las gafas. Gritó Sam por teléfono mientras el coche de policía comenzaba a acelerar hacia el abejorro transformado con todo su miedo. Cuando el auto se acercó a solo unos metros de Bumblebee, también se transformó y usó el impulso que había creado con su velocidad para arremeter contra Bumblebee, lo que hizo que cayera hacia atrás con el auto de policía o barricada ahora transformado encima de Bumblebee. Al ver esto Sam y Micaela comenzaron a huir de allí. La mano de barricada se retiró hacia su brazo y salió un arma que reemplazó su mano. El arma consistía en múltiples barras circulares conectadas como un tubo con piezas de metal afiladas y perforantes que sobresalían de ellas formando un arma afilada y mortal. Sus ojos rojos brillaron de satisfacción mientras acercaba el arma que comenzaba a girar a la cara de los abejorros. Frenzy saltó del estómago de barricada y comenzó a perseguir a Sam y Micaela mientras corrían, mientras que Bumblebee rápidamente empujó la barricada y se puso de pie tratando de recuperar algo de ventaja. Sin embargo, barricada no se conformó con eso y apuntó con su arma hacia Bumblebee. Al ver el ataque, Bumblebee reaccionó rápidamente y lo bloqueó, pero falló un segundo ataque que lo envió volando hacia un gran contenedor de metal, lo que provocó que estallaran chispas eléctricas en el aire. Bumblebee se recuperó rápidamente mientras giraba su cuerpo al ver otro ataque dirigiéndose hacia él, agarrando la mitad inferior de barricada y con un fuerte agarre girando la parte superior de su cuerpo y arrojando a barricada lejos de Sam y Micaela. Desafortunadamente, Sam y Micaela corrieron y se separaron, y Frenzy persiguió a Sam. Mientras tanto, Bumblebee y barricada comenzaron a intercambiar golpes sobre una choza en la que Micaela se había tropezado. Ella notó que Frenzy perseguía a Sam, por lo que rápidamente agarró la primera arma acilada que vio y salió corriendo de allí. Harvey se observó todo esto y decidió que era hora de informarle a James. Mientras la luna brillaba en la noche, James entró en una heladería esperando disfrutar de un rico helado. Miró alrededor de la tienda y notó que no había mucha gente comiendo y que el ambiente era bastante relajado mientras se acercaba a la cajera con una sonrisa. «Hola señor, bienvenido a Ifrece y Ufrece a todos se nos congela el cerebro, ¿qué puedo ofrecerle?» preguntó la señora con una sonrisa. James encontró el nombre divertido y extraño, pero lo ignoró. «Me gustaría un helado de menta», dijo James con una sonrisa haciendo que la cajera se congelara y lo mirara con un brillo extraño en sus ojos. Al ver esto James rió levemente «Estoy bromeando, no soy ninguna especie de psicópata, me gustaría una vainilla por favor» dijo James provocando que la dama riera un poco. Ella comenzó a ingresar el pedido en su caja registradora y James vio el pedido y el precio aparecer en la pantalla digital frente a él mientras veía su pedido. Sin embargo, la pantalla comenzó a fallar de repente, se volvió negra y comenzó a aparecer texto en la pantalla. Era Harviss tratando de comunicarse con él. James se dio cuenta cuando su sonrisa desapareció y fue reemplazada por una mirada seria mientras se preguntaba qué era lo que Harviss estaba tratando de informarle. Sabía que había ordenado a Harviss que no lo molestara y si Harviss estaba rompiendo esa orden debía ser algo importante. Harviss le informó a James sobre la situación actual de Sam y Bumblebee y la llamada de Sam pidiendo volver a comprar los anteojos. James lo leyó todo en silencio. Capítulo 143. Capítulo 140 Autobots aquí está la versión corregida. James leyó tranquilamente la pantalla mientras Harviss mostraba el texto y continuaba hablando sobre cómo Bumblebee había derrotado a Barricade. Harviss también le contó a James que Sam y Micaela se fueron juntos con Bumblebee. Señor, ¿desea pagar con tarjeta o en efectivo? Le preguntó el cajero, apartando su concentración de la pantalla. Con tarjeta, dijo James mientras sacaba su tarjeta y pagaba el helado. La señora le sonrió a James. Enseguida voy, dijo. James asintió y se quedó allí mientras dejaba escapar un suspiro. Comenzó a alejarse del cajero y se sentó en una mesa que no estaba muy lejos de la caja registradora. Sacó su teléfono y se lo llevó a la boca. Harviss, prepara la armadura. Los Transformers están a punto de ensamblarse y entregámela, dijo James mientras guardaba su teléfono en el bolsillo. James miró hacia la caja registradora y vio a la señora colocando un vaso de helado en el escritorio y mirando hacia él. James asintió, se levantó, cogió el helado y salió de la tienda hacia la noche oscura, donde sólo la luna y las farolas de la calle iluminaban los alrededores. James comió su helado tranquilamente mientras comenzaba a caminar hacia adelante, alejándose de la tienda, disfrutando su helado en silencio. Comió de forma rápida pero tranquila mientras se alejaba tranquilamente del estacionamiento hacia la carretera. Miró hacia el cielo y comenzó a mirar a su alrededor, hasta que finalmente notó cuatro meteoritos diferentes cayendo del cielo, directo a la tierra. Las manos de James se movieron automáticamente para sacar otra bola de helado del vaso, pero se dio cuenta de que se había terminado el helado. Miró el vaso y lo tiró cuando escuchó el sonido de los propulsores del motor acercándose a él. Miró hacia el sonido sólo para ver una raya amarilla que se dirigía directamente hacia él. Esperó en silencio mientras la raya se acercaba cada vez más a él y parecía disminuir su velocidad. A medida que se acercaba, James vio que no era otro que su armadura. La armadura aterrizó frente a él y comenzó a abrirse. James asintió para sí mismo y caminó dentro de la armadura, listo para encontrarse con los Transformers, preguntándose qué saldría de esto. Jarvis, ¿dónde está Bumblebee? Señor, Bumblebee se encuentra actualmente en un almacén. Aquí están las coordenadas, dijo Jarvis mientras las coordenadas se actualizaban en mi mapa. Muy bien, hagámoslo dijo James mientras su armadura comenzaba a flotar. Miró a su alrededor una última vez y vio el vaso de helado que había arrojado al camino. Apuntó su láser hacia la taza y un rayo se escapó de su palma, destruyendo la taza de helado. James miró hacia el cielo y los propulsores de la armadura se activaron a una presión más alta, disparándose hacia el cielo en dirección a la ubicación de Bumblebee. Entre dos almacenes había una abertura por donde llegó Bumblebee en un modelo más nuevo de un automóvil Chevrolet. Aquí está la versión corregida. Sam y Micaela estaban afuera, confundidos por lo que estaba pasando. Cuando cuatro vehículos diferentes llegaron detrás de Sam y Micaela, y frente a ellos, un camión grande cuya parrilla se acercó mucho a Sam. Hubo un momento de silencio durante unos segundos antes de que el camión comenzara a transformarse en Optimus Prime, seguido por los otros Transformers transformándose de sus formas de automóvil a sus formas reales. Observaron a los dos que estaban de pie en el medio mientras Optimus se acercaba a Sam doblando su rodilla para estar cerca de él. Su rostro gigante, del tamaño de Sam, ahora estaba a centímetros de distancia entre ellos. ¿Eres Samuel James Uituiki, descendiente de Archival Uituiki? Preguntó Optimus con su voz profunda que resonó dentro de los dos. Micaela miró a Optimus con sorpresa mientras le susurraba a Sam. Él sabe tu nombre. Sam, que miró a Optimus con aún más sorpresa que ella, confirmó la pregunta de Optimus. Mi nombre es Optimus Prime. Somos organismos autónomos kybertronianos del planeta kybertron, se presentó Optimus. Pero puedes llamarnos autobots para abreviar, continuó Ratchet. ¿Qué pasa, perras? Esa es mi designación de primer teniente, Jazz, dijo Optimus, señalando hacia Jazz, que acababa de hablar. Parece un buen lugar para pasar el rato, dijo Jazz mientras se sentaba relajado en un auto desguazado después de realizar movimientos de flexibilidad que serían imposibles para los humanos. Sam miró a Jazz, confundido. ¿Cómo aprendiste a hablar? Hemos analizado cómo hablan los humanos a través de la World Wide Web, dijo Optimus, respondiendo a la pregunta de Sam, mientras daba un paso atrás y apuntaba con los brazos hacia otro autobot. Mi especialista en armas, Ironhide, dijo Optimus mientras Ironhide desbloqueaba sus armas, revelando un cañón y otro cañón encendido. ¿Se sienten afortunados, gamberros? Tranquilo, Ironhide dijo Optimus, y Ironhide retiró sus armas. Estaba bromeando. Solo quería mostrarle mis cañones. Nuestro capitán médico, Ratchet, dijo Optimus mientras Ratchet observaba a Sam. El nivel de feromonas del chico dice que quiere aparearse con la hembra, dijo Ratchet, tratando de mostrar sus habilidades al igual que el resto. Pero eso hizo que Sam se sintiera instantáneamente avergonzado, creando una atmósfera de ligera incomodidad entre los dos. Ignorando eso, Bumblebee se acercó a Optimus moviendo sus piernas. Este es tu guardián, Bumblebee, presentó Optimus oficialmente, y Bumblebee tocó algo de rap porque Bumblebee no podía hablar. Sus cuerdas vocales se dañaron, por lo que no puede hablar, dijo Ratchet mientras enviaba un láser para analizar las cuerdas vocales de Bumblebee. Sin solución, Bumblebee tosió. Micaela miró seriamente a Optimus y le preguntó la pregunta que tenía en mente. ¿Por qué estás aquí? Optimus se enderezó al instante y miró fijamente a Micaela. Estamos aquí para recuperar la chispa suprema antes de que Megatron pueda ponerle las manos encima. ¿Mega qué? Preguntó Sam, confundido. Pero su pregunta no obtuvo respuesta ya que Optimus se tocó el costado de la frente, lo que hizo que salieran de ella unos láseres proyectores. Una escena comenzó a proyectarse en el suelo, mostrando escenas de muerte, destrucción y batalla a través de un planeta que estaba en llamas. Éramos un planeta poderoso hasta que el líder de los Decepticons, Megatron, decidió traicionarnos. Estalló una guerra, una guerra que finalmente consumió el planeta. La chispa suprema se perdió entre las estrellas. Megatron nos siguió hasta el final. La Tierra, donde lo encontró el Capitano y Tuiki. Fue un accidente que entrelazó nuestros destinos. Había activado accidentalmente la navegación de Megatron, cegándolo cuando una ráfaga de rayos calientes golpeó al Capitán Archibaldu y Tuiki. Las coordenadas del cubo estaban marcadas en sus gafas. ¿Cómo sabes lo de sus gafas? Preguntó Sam, sorprendido por lo que estaba oyendo. Aparentemente perturbado por la pregunta de Sam, Optimus lo miró y decidió responder con una simple respuesta de una palabra. Capítulo 144. Capítulo 141. Vendiste las gafas. Si los Decepticons se encuentran en las Sparkantes que nosotros, usarán sus poderes para construir un nuevo ejército, dijo Ratchet, con el puño apretado fuertemente mientras miraba a Sam y Micaela con sus brillantes ojos mecánicos azules, tratando de transmitir la gravedad de la situación que enfrentaban. La raza humana se extinguirá, dijo Optimus mientras se alejaba de Sam. Bumblebee, Optimus, Ratchet y todos los demás miraron a Sam, una atmósfera sombría los rodeaba mientras una ligera niebla vagaba alrededor. Optimus le dio sus últimas palabras a Sam. Tú tienes las llaves de la supervivencia de nuestra especie y de la tuya propia. Los ojos de Sam parpadearon entre los imponentes autobots, estupefacto por todo lo que estaba escuchando. Micaela habló con un ligero temblor en su tono, mirando hacia Sam con desesperación en sus ojos. Por favor dime que tienes las gafas. Al escuchar las palabras de Micaela y ver a todos los autobots mirándolo como si fuera su última esperanza o una especie de salvador, Sam sintió que un nudo se apretaba en su corazón. Se le secó la garganta cuando abrió la boca para decir algo, pero no salieron palabras. Apretando los dientes, recordó el momento en que había estado desesperado por encontrar esos vasos y sintió ganas de darse un puñetazo. Mientras miraba las imponentes figuras de los autobots y los ojos esperanzados de Micaela, una sensación de desesperación lo invadió. Tragó saliva y finalmente habló. Vendí esos vasos. Silencio. Esa fue la respuesta a la declaración de Sam. Maldita sea, hermano, realmente te equivocaste, dijo Jess con una leve risa, mirando a Sam, pero rápidamente se calmó cuando Jess miró al silencioso Optimus. Optimus, estos dos saben demasiado. Por favor, permíteme exterminarlos para mantener nuestros secretos lejos de los humanos, dijo Ironide, sus cañones se calentaron instantáneamente en cualquier momento y apuntaron a Sam y Micaela. Sam extendió instintivamente el brazo en un inútil intento de cubrir a Micaela. Espera. Puedo guiarte hasta la persona a la que se lo vendí. Gritó Sam sin considerar la lógica detrás de sus palabras. Sabía que no sabía mucho sobre James, aparte de su número de teléfono, lo que no parecía una forma adecuada de contactarlo. Pero tenía que sobrevivir. Sam, ¿a quién se lo vendiste? Preguntó Optimus con un dejo de decepción en su tono. Apreciaríamos cualquier información que puedas darnos, dijo Optimus. Lo primero es que no nos matéis, exigió Sam. Ironide, dijo Optimus, bajando la palma de su mano y haciendo una señal a Ironide para que guardara su cañón. No estamos aquí para hacerles daño a ustedes, humanos. Simplemente queremos evitar que Ayspark caiga en las manos equivocadas, dijo Optimus, declarando sus intenciones sin ninguna determinación oculta. Está bien, dijo Sam, sintiendo que su pecho se relajaba un poco. Micaela miró el brazo de Sam que había intentado protegerla y sintió que se ruborizaba levemente. Ignorándolo, ella tocó el brazo de Sam, haciendo que él se diera cuenta y quitara el brazo de su pecho. Cuéntanos, Sam preguntó Optimus. Está bien, su nombre es James Dumpy. Solo tengo su número de teléfono, pero sé que tiene mucho dinero, dijo Sam mientras agarraba su bolso y comenzaba a holgar en él cuando de repente se escuchó una fuerte explosión en el cielo, seguida de un gran anillo de polvo que nuló el cielo nocturno. Aunque Ironide no sabía quién era, tenía la ligera sospecha de que se trataba de Starscream, y sus cañones se cargaron nuevamente. Solo estaría dentro de las capacidades de los Decepticons viajar a tal velocidad. Velocidad, y si se dirigía hacia ellos, no podría reducir la velocidad lo suficientemente rápido como para aterrizar sobre ellos, algo de lo que Starscream era capaz. Autobots, dispersense y prepárense para la batalla, ordenó Optimus mientras los otros cinco Autobots movían instantáneamente y encontraban puntos estratégicos desde donde atacar. Bumblebee equipó su máscara de batalla y preparó su blaster, junto con los otros Autobots preparados para atacar siguiendo las órdenes de Optimus. Sam y Micaela miraron a su alrededor, preocupados, pero nos movieron mientras Optimus estaba frente a ellos, mirando en la dirección del ruido con un blaster de iones que emergió de su brazo, brillando con una luz azul, mostrando su preparación para disparar. Optimus miró en silencio al cielo en dirección al ruido durante unos segundos antes de que sus ojos avanzados captaran exactamente lo que estaba causando el sonido. Parecía ser una máquina completamente nebra, de tamaño humano, que emitía grandes cantidades de llamas para impulsarse hacia ellos. Optimus, aunque estaba confundido, no bajó la guardia. De hecho, ahora la tenía aún más alerta. Sam y Micaela, escóndanse, ordenó Optimus. Si se trataba de Starscream, conocía sus capacidades y confiaba en sus propias habilidades y en las de los otros Autobots para protegerlo y luchar contra él. Sin embargo, esta máquina con forma humanoide era completamente desconocida y su nivel de amenaza era incierto. El ser dentro de la armadura de Iron Man, nada menos que James, voló hacia la ubicación marcada en su mapa. A los pocos segundos de volar, Optimus apareció a la vista un poco más lejos, por lo que James comenzó a disminuir la velocidad. Voló cada vez más lento hasta que estuvo a una distancia segura de Optimus, ambos parados uno frente al otro. James observó a Optimus con su blaster cargado y apuntándole, pero Optimus no disparó. En cambio, miró a James en silencio. James inclinó la cabeza ligeramente para tener una mejor vista y vio a otros cinco Autobots parados detrás de Optimus, con las armas desenvainadas. James respiró profundamente y exhaló con alivio. «Esta situación es un verdadero desastre», murmuró James, mirando el ion blaster azul brillante y cargado que estaba listo para dispararle en cualquier momento. Capítulo 145. Capítulo 142. Trato aceptado. Hola, Transformers, bienvenidos a la Tierra, una vez más dije dándoles una linda bienvenida, creí que mejor que la que Sector 7 les daría pronto. Golpeé el costado de la máscara dos veces para indicarle a Jarvis que la abriera, lo cual entendió al instante. Cuando mi máscara se abrió y se replegó dentro de mi armadura, la brisa nocturna pasó suavemente por mi rostro que se había calentado por estar dentro de la armadura, dejando una sensación refrescante en mi piel. Observé como la mano de Optimus, que estaba extendida con el blaster de iones listo para disparar, se alejaba ligeramente de mi cuerpo. «¿Quién eres tú?» Preguntó Optimus, sin embargo no respondí ya que estaba absorto en apreciar el cuerpo real de Optimus que estaba en la vida real frente a mí. De repente, un láser rojo pasó junto a mis ojos y me sacó de mi aturdimiento de admiración cuando miré a mi alrededor y vi a Ratchet, que estaba detrás de Optimus, usando su láser para analizarme. «Parece un humano normal, aunque es difícil ver algo a través de la armadura que lleva» informó Ratchet a Optimus quien al escuchar eso bajó ligeramente su ion blaster. Al ver la oportunidad de hablar, la aproveché. «Ustedes, los Transformers, han venido a la Tierra para recuperar la Chispa Suprema y resulta que sé exactamente dónde está la Chispa Suprema, incluida la ubicación de Megatron. ¿Cómo exactamente conoces a ese muchacho?» Dijo Ironhide con su cañón listo para dispararme. «No importa cómo lo sé, puedo guiarte hasta allí», dije mirando directamente a Optimus. «Creo que estás mintiendo, amigo», dijo Yas mientras su elegante cuerpo estaba listo para abalanzarse sobre mí. Solo Ratchet estaba detrás de Optimus sin ninguna intención clara de atacar. «Muéstrenos alguna prueba de que conoce la ubicación del Sparky Megatron» se exigió Optimus y yo estaba más que listo para mostrarles pruebas cuando de repente escuché un grito que venía de detrás de la pila de cajas. Al mirar hacia arriba, vi a Sam corriendo desde un costado del almacén y llegando cerca de Optimus mientras tenía sus manos extendidas apuntando hacia mí. «Él es a quien le vendí las gafas», dijo jadeando por aire mientras Micaela llegaba junto a Sam mirándome y luego a los autobots que aparentemente nos observaban. Optimus no le respondió a Sam mientras seguía mirándome esperando hacer lo que le pedía y mostrar alguna prueba. Asentí con la cabeza hacia Optimus y mi casco Armours cubrió mi rostro nuevamente y los dos agujeros de mis ojos que brillaban de color púrpura cambiaron de color azul. Giré la cabeza para mirar una pared bastante vacía mientras dos imágenes comenzaron a aparecer que se proyectaron a través de mi máscara. En una de las imágenes mostraba a Megatron en un estado de sueño criostático con humo blanco siendo rociado hacia él desde todos los lados, mientras que la otra mostraba un cubo gigante que tenía diseños intrincados sobre su superficie con máquinas adheridas a él y algunas máquinas siendo utilizadas en él. Al ver las dos imágenes, Optimus avanzó un poco más cerca de mí y recuperó por completo su blaster de iones que volvió a ser sus manos normales. Los otros autobots observaron en silencio desde atrás esperando que su líder hiciera un movimiento mientras sus armas y posturas se relajaban ligeramente. Mikaela y Sam miraron la pantalla con sorpresa mientras Mikaela se tapaba la boca con sorpresa. Todos se quedaron en silencio por unos segundos antes de que la voz de Optimus rompiera el silencio. Muy bien, ¿qué se necesita para que nos guíes a la ubicación? La proyección de mi máscara se desvaneció cuando me giré para mirar a Optimus. Quiero a Megatron y tu promesa de ayudarme una vez, dije mientras mi máscara se abría nuevamente. ¿Qué? Gritó Ironide. Su vieja y grullona voz resonó por todo el almacén mientras sus cañones apuntaban directamente hacia mí. Optimus levantó sus manos impidiendo que Ironide continuara mientras miraba hacia mí. Mientras tanto Sam observaba tranquilamente con asombro ver a otro humano ser capaz de hablar tranquilamente contra un robot gigante que probablemente podría matarlo fácilmente si así lo quisiera. Mikaela, por otro lado, se preguntaba cómo la armadura corporal de James era capaz de soportar ese tipo de vuelo a velocidades como esas y cómo era capaz de lograr tal cosa, se preguntó si era tecnología alienígena algo similar a los autobots. Se preguntó cómo James tenía tal información y concluyó que James estaba conectado con otras especies alienígenas que eran mucho más avanzadas que los humanos y le dieron su tecnología e información. Pero por lo que ella se preguntaba, tal vez esta especie alienígena necesita la ayuda de los Transformers, es por eso que James había hecho esa solicitud. ¿Pero por qué pediría esto? Siendo Megatron, tal vez sea un asunto personal, concluyó finalmente. Optimus, normalmente todo está bien, pero no podemos entregarle a Megatron a alguien desconocido como este, ¿sabes? Ya es mientras se acercaba a Optimus todavía en posición de ataque. Sin embargo, Optimus no respondió ya que me miraba fijamente a los ojos en silencio. Optimus, no es una buena idea, James tiene razón dijo Ratchet acercándose a Optimus en voz baja tratando de hacer silencio pero su intento falló ya que todos aún lo escuchaban. Una vez más, Optimus no respondió a Ratchet y me miró fijamente mientras nuestros ojos se miraban de un lado a otro. No, puedes, estar, considerando, esto, seriamente, ahora mismo una mezcla de diferentes voces y melodías resonó en el almacén. Fue Bumblebe quien habló. Estoy de acuerdo, dijo Optimus, lo que provocó que una pequeña sonrisa apareciera en mi rostro al escuchar eso y mi mente comenzó a correr por la tecnología potencial a la que estaba a sólo unos pocos desafíos de tener acceso completo. Pero sólo con una única condición de nuestra parte, dijo Optimus extendiendo su dedo desde su puño hacia afuera y mirándome con total seriedad. Capítulo 146. Capítulo 143. La condición pero sólo con una única condición de nuestra parte, dijo Optimus extendiendo su dedo desde su puño hacia afuera y mirándome con total seriedad. Me quedé en silencio mientras esperaba escuchar cuál sería esa condición. Tendrás que lidiar con todos los Decepticons que vendrán tras de ti para salvar a Megatron ahora y en el futuro sin el apoyo de ninguno de los Autobots. Uno de los Autobots también monitoreará tus actividades que se realizarán en Megatron, dijo Optimus con completa resolución en su tono. Lo pensé y le di vueltas a la idea en mi cabeza por un segundo antes de levantar dos dedos hacia Optimus. Esas fueron dos solicitudes, sólo dijiste una, dije sabiendo que Optimus es un robot de palabra y que es demasiado tarde para que simplemente se retrate de lo que dijo. Los ojos robóticos de Optimus se entrecerraron mientras me miraba en silencio con las manos que bajó. Lo miré fijamente esperando que dijera algo, pero no parecía que estuviera dispuesto a hablar, así que hablé de nuevo. De todos modos, ¿por qué te importa lo que le pase a Megatron? ¿No es un enemigo? Pregunté examinando cualquier ligero movimiento que Optimus hacía y noté que sus ojos se agrandaban ligeramente y su puño que estaba abajo y fuera de la línea de visión principal se apretaba ligeramente. ¿Es que quizás sientes simpatía por Megatron? Pregunté sabiendo al menos de la naturaleza generosa y misericordiosa de Optimus hacia Megatron. Esto sería algo muy malo para mí ya que no quiero que interfieran con lo que decida hacer con Megatron ya que tengo la sensación de que no serán los mayores fanáticos de eso. El cuerpo de Megatron está construido con Transformium, un metal poderoso, es más fuerte que la mezcla de materiales de mi armadura actual, espero estudiar el material del que está construido Megatron. Después de todo, este metal tiene la capacidad de sobrevivir cientos de años congelado, por lo que tiene que ser más fuerte. Y quiero estudiarlo incluso si tengo que destrozar el cuerpo de Megatron para hacerlo y replicar este material. Pero ese es sólo el objetivo inicial para un encendido rápido, quiero estudiar el material central que crea un transformador, el metal viviente. Lo bueno y algo que quiero para mí sobre Living Metal es que es lo que permite a los Transformers poder, bueno, transformarse, Living Metal está compuesto de energón enrarecido. Como materia viva, es capaz de ser devastada por enfermedades únicas, pero puede curar el daño que le hayan causado con el tiempo, regenerándose sus células metálicas y creciendo nuevamente. Este proceso de curación se puede acelerar por medios médicos, como mantenimiento manual, dispositivos de reparación externos o infusiones de energón. Las partes perdidas se pueden reemplazar con duplicados hechos de metales comunes sin dificultad. Los sistemas de un Transformer pueden absorber y descomponer material convencional, convertirlo en metal vivo y reintegrarlo a sus cuerpos. Mis armaduras serían mucho más poderosas con este material y Megatron será la clave para conseguirlo. Optimus miró hacia mí y finalmente habló. Megatron es el enemigo de los Autobots, pero sigue siendo un Transformer, no renunciaremos a uno de los nuestros, dijo Optimus, lo que me hizo chasquear la lengua con molestia. Miré a mi alrededor mientras pensaba en cómo contrarrestarlo, necesitaba a Megatron después de todo y ya tener a la mayoría de los Decepticons disparándome para salvar a Megatron es molesto y sería una idea terrible tener a los Autobots disparándome. En la cima del Tottencrowse. Pensé mientras dejaba escapar un suspiro. Son demasiados los seres que van a dispararme y, honestamente, miré a mi alrededor una vez más y vi a todos los Autobots mirándome desde su imponente altura. No creo que pueda soportar tanto humo, concluí. Optimus, sería una terrible tragedia si Megatron pusiera sus manos en todo Spark sin que tú lo supieras. Dije sabiendo exactamente lo que acababa de insinuar, odiaba decir eso pero la única forma en que podía lograr lo que quería hacer era hacerme ver como si no me importara lo que le pase a la Tierra. Los ojos metálicos de Optimus se abrieron mientras daba un paso adelante agresivamente y hablaba con enojo en su voz. «Dejarías que tus propias especies se arruinaran por algo así», gritó Optimus con ira. «Sí, lo haría» respondí mirando a Optimus sin una pizca de miedo ni emoción invisible en mi rostro. Mirando fríamente al enojado Optimus. Al ver mi reacción, Optimus dio un paso atrás ligeramente volviendo a una postura más pasiva. «Serás un traidor a la humanidad por Megatron», afirmó Optimus como un hecho. Optimus, no se quejó y ronude en voz baja junto a Optimus que me miraba con ira en sus ojos. Comprendí bien por qué, tenían todos los motivos para estar enojados, después de todo, se preocupan por sus propias especies y ver a alguien desde su perspectiva traicionar tan libremente a sus propias especies debe ser algo horrible de presenciar, algo por lo que está realmente enojado. Incluso yo lo estaría, pensé, pero yo, esta era la única manera de lograr que me aceptaran. «Aceptamos» afirmó Optimus sin lugar a dudas. «Optimus». Gritó Irónide «Deberíamos matar a este traidor aquí mismo, podemos encontrar a Megatron nosotros mismos, no hay necesidad de él», dijo Irónide mientras sus cañones que habían estado fríos se iluminaban con un tono naranja. El aire alrededor del cañón comenzó a volverse borroso debido a la gran cantidad de calor que Irónide estaba generando en ese momento apuntándome con el cañón. Al ver esto no me sentí seguro en absoluto y me preparé para que mis propulsores se activaran en cualquier momento y me alejaran de Irónide. «Optimus». Gritó Irónide «Deberíamos matar a este traidor aquí mismo, podemos encontrar a Megatron nosotros mismos, no hay necesidad de él», dijo Irónide mientras sus cañones que habían estado fríos se iluminaban con un tono naranja. El aire alrededor del cañón comenzó a volverse borroso debido a la gran cantidad de calor que Irónide estaba generando en ese momento apuntándome con el cañón. Al ver esto no me sentí seguro en absoluto y me preparé para que mis propulsores se activaran en cualquier momento y me alejaran de Irónide. Miré a Optimus por un segundo y noté que me miraba como si me estuviera observando. Sería malo si no pudiera tener el permiso de los bots automáticos para hacer esto. Mirando hacia Irónide, el cañón parecía haberse calentado aún más cuando la explosión naranja dentro del cañón surgió y alcanzó el borde del cañón, listo para disparar al momento siguiente. Mis propulsores se activaron instantáneamente mientras mi cuerpo se elevaba en el aire. Miré hacia Optimus una última vez antes de que Irónide me disparara. Mi mente corrió, entendí que incluso si me iba ahora, los autobots no serían amigables en absoluto y además mi farol sería descubierto. En el peor de los casos, tendré que llamar a las armaduras que construí para luchar principalmente contra los Decepticons en este momento para evitar que interrumpan mis planes con Megatron. Detente, Irónide. Gritó Optimus con un tono profundo y autoritario mientras su cuerpo giraba hacia su costado enfrentándose a Irónide, quien tenía su cañón apuntado mientras su mano se movía en un momento y empujaba el brazo de Irónide que tenía el cañón cargado que estaba a punto de disparar hacia mí hacia arriba en el cielo mientras me agachaba viendo que esto sucedía. Una luz brillante iluminó los alrededores, mi cuerpo se agachó mientras mi cabeza miraba hacia el suelo mientras una luz brillante me cegó por un segundo y desapareció. Me froté los ojos ligeramente cuando escuché el fuerte grito de Irónide ¿Por qué me detuviste? Seguido por la voz tranquila y serena de Optimus, nunca podremos llegar a Megatron a tiempo, los Decepticons han tenido mucho más tiempo para recopilar información, están por delante de nosotros y necesitamos que llegue a Megatron rápidamente. Frotándome los ojos, miré hacia arriba y vi a Irónide bajando su cañón con la cabeza agachada. Lo siento, me apresuré, se disculpó Irónide mientras daba un paso atrás y el cuerpo de Optimus se giraba hacia mí. Aceptamos su oferta dijo Optimus repitiendo su declaración anterior antes del estallido de Irónide la aceptamos solo si usted acepta nuestra primera petición de lidiar con todos los Decepticons que vienen por usted sin nuestra ayuda concluyó Optimus. Si, estoy de acuerdo con tu condición, asentí mientras me levantaba y me enderezaba. Optimus asintió hacia mí. Mañana nos llevarás hasta Megatron y el Ice Park. Bien, dije y siguió el silencio, o Primus pareció notar que algo andaba mal y preguntó ¿Pasa algo? No, en realidad no pasa nada, quiero decir que están asegurados dentro de los muros de una organización secreta, pero eso es todo, dije casi encogiendo los hombros. HMM, esto hace que las cosas sean mucho más complejas, dijo Optimus mientras el silencio se apoderaba de la atmósfera. No podemos dañar a los humanos, dijo Optimus. Micaela observó lo que dijo Optimus y luego dio un paso adelante ¿Qué pasa si él actúa como una distracción mientras ustedes extraen a Megatron y a Lolles Park? Dijo Micaela refiriéndose a mí con él mientras señalaba a los autobots refiriéndose a ellos como ustedes. Optimus pareció pensarlo por un segundo antes de mirarme. La idea apareció en mi cabeza por un segundo antes de negarla y pensar en un plan mejor. Pero antes de decirles algo miré hacia Sammy su bolso, me pregunté si debía dejar que Frenzy, que se había transformado en el teléfono de Sammy estaba escondido dentro del bolso, escuchara lo que iba a decir. Le di vueltas a la idea en mi cabeza por un segundo y, teniendo en mente la condición de Optimus, elegí dejar que Frenzy estuviera tranquilo y que Sammy Micaela, junto con Bumblebee capturado, fueran llevados a la sede del sector 7, dentro de la presa o ver mañana. Frenzy alertará a todos los Decepticons sobre la ubicación de los cubos y Megatrons, lo que hará que todos se reúnan aquí, lo que me permitirá tener la oportunidad de eliminarlos antes de que se conviertan en un obstáculo mayor en el futuro y traigan más Decepticons. Bumblebee tomará el cubo mientras que Optimus y el resto se llevarán a Megatron para mí. Con eso en mente miré hacia Optimus, aquí hay un mejor plan, te guiaré hasta Megatron y el cubo, Optimus y el resto se llevarán a Megatron mientras que Bumblebee tomará el cubo, yo me encargaré del resto dije concluyéndome plan. ¿Qué pasa si los Decepticons están allí antes que nosotros y cómo Bumblebee tomará el cubo si está defendido por humanos, no es así? Preguntó Optimus, miré hacia él con una sonrisa bastante simple. Eso entra en la parte me encargaré de eso, Optimus. Vigilaré a los Decepticons y te mantendré informado sobre este teléfono, dije sacando un teléfono nuevo que había comprado recientemente después de que mi teléfono anterior desapareciera misteriosamente en las alcantarillas. Por ahora, diríjanse a la casa de Sam. Ese debería ser el comienzo del plan y mañana me encontraré con todos ustedes a unas pocas millas de la presa o ver, dije mientras mi máscara cubría mi rostro y mis propulsores se encendían. Mientras flotaba en el aire, miré a todos ellos y los vi una última vez antes de volar hacia el cielo y dejarlos atrás. Optimus se dio la vuelta para enfrentar a todos los autobots y Sam y Micaela hablaron con su voz autoritaria. Bumblebee, llevarás a Sam y Micaela a sus respectivas casas mientras tanto ubicaremos esta presa o a ver. Uh, dijo Sam levantando las manos, podemos usar un GPS para encontrarlo en mi computadora en mi casa. HMM si, eso suena como una buena idea, Bumblebee nos llevará a su casa, dijo Optimus mirando hacia Bumblebee, quien rápidamente asintió y se transformó en un auto. El resto de los autobots también comenzaron a transformarse en sus vehículos mientras Sam y Micaela entraron a Bumblebee. Capítulo 148. Capítulo 145 Opciones Optimus y el resto de los autobots se dirigieron hacia la casa de Sam, mientras que otro grupo también había descubierto casualmente la conexión de Sam con Archibaldo y Tuiki ahora se dirigían a su casa. El grupo se llama Sector 7 y no está restringido por ninguna ley del país. El Sector 7 es el grupo controlado por el presidente, y el grupo que también hace unos meses recibió un informe sobre James y su ataque militar. Con la ayuda del mejor hacker del mundo descubrieron lo que Frenzy estaba intentando buscar en la base de datos. James, por otro lado, se estaba preparando para Megatron, ya que él crearía un buen dispositivo contenedor, bueno, Harvish sería el que haría la creación, ya que estaría ocupado con otro proyecto. Decidió simplemente agrandar el estuche que usaba para guardar sus armaduras sin ninguna de las capacidades avanzadas del tubo criogénico, ya que eso complicaría demasiado las cosas. El otro proyecto en el que se centrará también implica darle los toques finales al suero que planea inyectar antes de la misión de mañana. Por otro lado, un ser con la motivación de entregar la muerte parecía haberse estado acercando constantemente a James, sin previo aviso, como normalmente se acerca la muerte. Sin embargo, algo que el hombre normal no reconoce como tal es James. Ahora posee la habilidad de matar a un Tottencrow y estaba consciente del peligro que se acercaba. Así pues, en el caso de James la muerte es ahora una incertidumbre más que un hecho. No sólo eso, sino que el programa Modern Families estaba a punto de comenzar pronto, algo que James había olvidado y junto con eso significaba la liberación del conocimiento y el ser que el sistema había retenido durante toda la vida de James. Pero será una maravilla lo que sucederá si las tres fuerzas se encuentran con James a la vez junto con los eventos del sistema. Pero centrándonos en la situación de mañana. Será fascinante ver quién estará de qué lado cuando las cosas realmente comiencen a funcionar. Los Autobots se pondrán del lado de James, una persona que ellos perciben como un traidor o más bien del gobierno. Los Decepticons se pondrán del lado de James o de los Tottencrow, o tal vez incluso del gobierno y los Autobots. O el Tottencrow los matará a todos. Eso quedará en manos de usted, el lector, sugerirlo. Y uno de ellos será elegido y conducirá a un final específico que ya había sido decidido. De ahora en adelante la elección es tuya. Capítulo 149. Capítulo 146. La noche anterior esa noche trabajé sobre el suero mientras Jarvis construía el tubo en el que iba a entrar para inyectar el suero. Era difícil saber qué efecto tendría en mi cuerpo. No sabía si mi cuerpo tendría una gran transformación como la de Steve Rogers o si no se produciría ninguna transformación. Mañana, no sé cuándo llevarán a Sam y Mekayala a la base del Sector 7 escondida dentro de la presa o ver, pero no importa cuándo sea, el plan seguirá siendo el mismo. Bip Bip resonó el sonido. El señor Sector 7 ha entrado en la casa de Sam, dijo Jarvis mientras aparecía una pantalla de una calle con casas en línea. Era un suburbio y frente a una de esas casas había tres grandes camionetas negras con hombres de traje negro armados con armas de mano que salían en dirección a la casa que automáticamente asumí que era la de Sam. Dejé de trabajar en el panel holográfico flotante frente a mí, me acomodé en una silla y simplemente observé. Oye, Jarvis, ¿hay algún audio en esto? Sí, lo pensé, dije con un suspiro mientras continuaba mirando. El ángulo de la cámara no apuntaba directamente a la casa, solo a la calle en la que estaba la casa y donde se encontraban los SUV. Pronto los hombres de negro volvieron a aparecer a la vista mientras comenzaban a entrar en sus vehículos y vi a Sam y Micaela también siendo escoltados a un automóvil por un rostro que recordaba de las películas. Lo señalé mientras escoltaba a Sam y Micaela esposados y le pregunté a Jarvis quién era. Señor, él es el capitán Simmons, respondió Jarvis rápidamente, lo que provocó que yo asentiera mientras continuaba mirando. Todos entraron al auto y comenzaron a conducir, saliendo pronto del marco de la cámara, lo que provocó que Jarvis cambiara la cámara desde la que estaba mirando, pero lo detuve. Jarvis, trae de vuelta la otra pantalla de la cámara pedí y pronto regresó la cámara anterior que daba a las calles de la casa. Estuvo en silencio durante unos segundos antes de escuchar el rugido de un auto acelerando, vi a Bumblee en forma de vehículo salir de la casa y salir a la calle y comenzó a acelerar por la carretera pronto saliendo de la cámara. Señor, ¿puedo cambiarme? Jarvis me preguntó si quería seguir viendo las cámaras, pero no respondí por un segundo. No, cierra la respondí mientras me levantaba de la silla y me dirigía hacia la pantalla holográfica donde estaba trabajando en la fórmula final. Solo ingrádeme cuando capturen a Bumblee, dije mientras volvía al trabajo. De regreso a las calles después de que James le pidió a Jarvis que apagara la cámara, un montón de vehículos más salieron por el frente mientras avanzaban a toda velocidad por la carretera debido a su velocidad. Sin embargo, el padre de Sam salió corriendo rápidamente al ver estos autos, ya que acababa de echar un vistazo a los muchos autos que en realidad eran autobots que salían de su patio delantero. La prueba estaba en el patio delantero, lleno de neumáticos de coche de Mark. O quizás pensó que simplemente se estaba volviendo loco. Todos los autobots corrieron a toda velocidad por la carretera suburbana unos metros detrás de Bumblebee, pero todos se separaron cuando apareció una intersección de señales alejándose de Bumblebee. Bumblebee, aunque un poco confundido por la acción de los otros autobots, no pensó mucho y concluyó que Optimus y el resto debían tener un plan, ya que continuó siguiendo a los SUV desde la distancia o no se dieron cuenta. Unos minutos más tarde, los autos del sector 7 llegaron a una intersección donde los tres autos se detuvieron en seco ya que las tres direcciones en las que podían ir, excepto hacia atrás, estaban bloqueadas por autobots en forma de torre. Las personas en el auto miraron desde afuera de las ventanas con la boca abierta mientras el fuerte ruido del motor detrás se acercaba mientras Bumblebee llegaba rápidamente transformándose en su forma de autobots bloqueando su único escape posible. Al ver esto una amplia sonrisa apareció en el rostro de Sam tanto así que aún con las manos atadas firmemente tras su espalda doblándola abrió las puertas y saltó rápidamente seguido por Michaela. El capitán Simmons, que estaba justo a su lado, intentó extender la mano para detenerlos y salió rápidamente del automóvil, sólo para encontrarse con el cañón cargado de Iornide. Provocando que su rostro cayera mientras se tambaleaba hacia atrás golpeándose la espalda contra la puerta trasera abierta de la camioneta. «Escucha, muchacho, no te recomiendo que pruebes mi paciencia hoy porque ya tengo bastante poca», dijo Iornide tomando su brazo que volvió a la normalidad. De su cinturón salió un cigarrillo metálico, que encendió y fumó durante un segundo. Simmons observó todo esto desde abajo, sintiendo su corazón latir rápidamente en su pecho, pero trató de no mostrar ninguna expresión del miedo real que sentía en ese momento. A partir de aquí, Sam y Michaela procedieron a sacar a todos los soldados del interior del auto, despojarlos de sus ropas y atarlos a un poste mientras Simmons gritaba que estaba libre de la ley mientras mostraba su placa a Sam, a quien no le importó ya que tenían a los autobots detrás de ellos. Capítulo 150. Capítulo 147 Inyección de suero al día siguiente, aproximadamente a la hora del amanecer, James se paró frente a un tubo circular de metal sin nada en su exterior. Era voluminoso, más grande que su cuerpo. James estaba desnudo. La única prenda que lo cubría era su ropa interior y eso era todo. James estaba allí parado dentro del búnker que se sentía un poco más frío de lo habitual, miró su reflejo viendo sus ojos azules y su cabello blanco. Su cuerpo delgado con pequeños músculos, su brazo derecho estaba cubierto de líneas de partículas totembrown negras. Para una persona normal esto simplemente parecería un tatuaje en el brazo. Dejó escapar un profundo suspiro que no sabía que estaba conteniendo y miró hacia la máquina con determinación llenando sus ojos. «Está bien Jarvis, estoy listo», dijo mientras la máquina se abría. La parte frontal de la máquina que acababa de abrirse se deslizó hacia un lado como una puerta corrediza, revelando la parte interna de la máquina. Era como una cápsula ovalada tallada con una cama metálica inclinada para que James pudiera entrar. Al costado del interior había muchas herramientas metálicas con agujas y demás, lo que hizo que James se quedara mirando ligeramente las agujas que sabía que penetrarían su cuerpo para bombear la fórmula que había creado. James dio un paso adelante acercándose a la entrada pero se detuvo mirando el lugar donde le inyectarían la fórmula y una semilla de duda apareció en su mente. «¿Qué pasa si esto no funciona?», pensó mientras su mente corría. No había pensado mucho en ello antes porque estaba demasiado ocupado creando la fórmula, pero ahora que el momento estaba realmente frente a él, comenzaron a surgir dudas. Sus ojos movieron rápidamente alrededor mirando las múltiples agujas dentro de la máquina y dio un paso atrás ligeramente lleno de una creciente vacilación. Pero él meneó la cabeza, respiró profundamente y calmó su mente. «Si no hago esto, no podré hacerle ningún daño a Tottencrowse. Después de todo, sin la armadura, físicamente sigue siendo un niño de quince años». Miró hacia allí y tomó una decisión y con una determinación parcialmente ciega dio grandes pasos y entró en la máquina, colocándose sobre la cama de metal que requería que estuviera de pie con una ligera inclinación. «Muy bien Jarvis, activa las ataduras», dijo James. Aunque Jarvis no respondió, las ataduras que fueron construidas para mantener a James en un lugar se activaron. Barras de metal cubrían sus manos hasta su brazo, restringiendo fuertemente el movimiento de sus brazos y lo mismo sucedió con sus piernas y la parte superior del cuerpo. «Está bien señor, monitorearé las condiciones de su cuerpo y me detendré inmediatamente si algo comienza a devolverse un poco anormal en su cuerpo cuando libere el gas adormetedor y somnífero que produjo. Pero una vez que se inyecte el suero no podré detener nada, ya que no existen sueros de venta libre, ¿entiende eso, señor?» Jarvis preguntó nuevamente queriendo que James comprendiera completamente lo que estaba a punto de hacer y su riesgo. «Entiendo Jarvis, activa la máquina, hagámoslo», gritó James animándose a seguir adelante con esto. Su respuesta fue recibida con silencio por unos segundos por parte de Jarvis antes de hablar de manera concisa y restringida. «Buena suerte, señor», dijo Jarvis. James asintió con la cabeza mientras la puerta que se había deslizado hacia un lado comenzó a retraerse para cerrar completamente la cápsula. James observó con la respiración contenida, sintiendo el frío metal presionando contra su cuerpo mientras la luz desaparecía quedando enmascarada por la oscuridad provocada por la puerta corrediza cuando se selló herméticamente, encerrando los ojos de James en la oscuridad. James miró a su alrededor y sólo vio oscuridad, sus ojos intentaron adaptarse a todo lo que lo rodeaba. «Muy bien, señor», liberando el gas somnífero y adormecedor, resonó la voz de Jarvis dentro de la cápsula. James asintió con la cabeza y por última vez acomodó su cuerpo para estar en una posición un poco más cómoda mientras comenzaba a lamentar el hecho de que no podía hacer una máquina donde pudiera hacer el proceso mientras estaba sentado. «No tenía suficientes materiales para tal cosa y de todos modos no tenía suficiente tiempo para conseguirlos», pensó con un ligero fastidio. El gas comenzó a emitirse desde los agujeros dentro de la cápsula que estaban colocados por todo su alrededor. El gas era invisible debido a la oscuridad, pero James sabía que se estaba liberando porque el sonido podía llegar claramente a sus oídos. Esperó unos segundos mientras el olor del gas llegaba hasta su oído. Olía un poco a azufre y tenía un sabor metálico. James comenzó a sentirse mareado y sus párpados se volvieron pesados. Comenzaron a dejar caer a James, lo sostuvieron durante unos segundos antes de que decidiera simplemente dejarse ir y confiar mientras cerraba los ojos. Su cuerpo se relajó por completo, siendo sostenido sólo por las ataduras en todo su cuerpo que lo mantenían firmemente en su lugar. El sonido emitido por el gas se detuvo cuando la voz de Jarvis resonó una vez más, aunque no había nadie para escucharla o responder. «Los signos vitales están estables. Se está iniciando la inyección del suero SES», dijo Jarvis mientras un líquido azulado comenzaba a fluir a través de un tubo que estaba conectado a las jeringas. El proceso duró aproximadamente un minuto hasta que todas las jeringas se llenaron con el suero y los rupes se desconectaron de la jeringa. Las jeringas con sus agujas afiladas comenzaron a moverse automáticamente a medida que se acercaban cada vez más al cuerpo de James antes de finalmente hacer contacto y perforar varias partes del cuerpo. «Inyectando suero SES», dijo Jarvis mientras el suero con las jeringas comenzaba a vaciarse en el cuerpo de James. Capítulo 151. Capítulo 148 «Inyección completada inyectando suero SES», dijo Jarvis mientras el suero con las jeringas comenzaba a vaciarse en el cuerpo de James. Sus venas se hincharon con vigor a medida que su color verdoso natural cambió a un color azulado brillante. Sus venas en todo su cuerpo comenzaron a hacerse visibles a simple vista a medida que el suero comenzó a circular rápidamente a través de su torrente sanguíneo. Circulaban por todas partes llegando a sus órganos, su cerebro, su corazón, sus pulmones. Todos comenzaron a expandirse y llegaron hasta sus músculos cuando fueron inyectados. El cuerpo inconsciente de James comenzó a retorcerse dentro de las ataduras, su cuerpo quedó envuelto en la oscuridad de la cápsula mientras Jarvis monitoreaba cuidadosamente las lecturas del cuerpo de James. Su corazón comenzó a latir más rápido a medida que el suero pasaba a través de él y entraba en él. Los glóbulos blancos en su cuerpo se activaron y rápidamente comenzaron a liberarse y a tratar de combatir el suero, pero no eran lo suficientemente fuertes para hacerlo ya que el suero comenzó a apoderarse de ellos. Pero lo que pasó fue que al final sólo se volvieron más fuertes. Los glóbulos rojos de James comenzaron a crecer en tamaño y el exterior comenzó a formar una capa secundaria de cobertura a medida que se mezclaba con el suero que lo fortalecía. Pero eso no fue suficiente ya que el suero parecía estar concentrado en los glóbulos rojos y seguía filtrándose en ellos, provocando posteriormente la formación de una capa posterior. Para ese entonces el suero ya se había extendido por casi todo su cuerpo y pronto comenzó a desaparecer debido a su excesiva entrada en los glóbulos rojos. El suero que le inyectaron en los músculos y orgasmos no pareció tener ningún cambio visible, pero eso no era lo que se suponía que debía hacer. El propósito del suero fue fortalecer los glóbulos rojos y blancos y plantar el potencial de crecimiento y fortalecimiento en los músculos para que cuando los glóbulos rojos y blancos fortalecidos y expandidos ingresen a los órganos y músculos para proporcionar sangre, los órganos necesitarán comenzar a evolucionar para contener la sangre fortalecida, lo que los obligará a fortalecerse y podrá usar el impulso potencial que planté con el suero. Esto dará como resultado un cuerpo mucho más fuerte y con mucha fuerza. Aunque el suero había desaparecido cuando se filtró en el cerebro, en lugar del potencial de crecer había dejado un tipo diferente de potencial de crecimiento. Eso obligó a la parte del cerebro responsable de la conciencia espacial a fortalecerse, lo que le dará a James los sentidos mejorados que tanto desea. La sangre fortalecida comenzó a moverse en el torrente sanguíneo, aunque lentamente, al principio se movió y entró en el corazón de James para mejorarlo primero y acelerar la producción de células sanguíneas fortalecidas. En el momento en que entró en el corazón de James, fue como si se produjera una pequeña explosión dentro de su pecho cuando los ojos de James se abrieron de golpe y un grito aterrador escapó de su boca. Harviss observó como la velocidad del corazón de James comenzaba a latir a un nivel que era imposible que un humano normal pudiera soñar con alcanzar, ya que ya habría muerto. Dentro de la cápsula, su cuerpo se movía en agonía mientras su dolor espeluznante resonaba dentro de la cápsula. Jesús sintió como si miles de pequeñas espadas atravesaran su corazón en ese momento y sintió como si en ese momento estuviera caminando de puntillas sobre una línea muy fina entre la vida y la muerte. El dolor se detuvo con casi un segundo de alivio antes de regresar con toda su fuerza. Comenzó a extenderse por todo su cuerpo empezando por el pecho. Sintió la perforación de miles de espadas por todos sus músculos, piel y órganos. Sintió que empezaban a aparecer calambres terriblemente dolorosos en su cuerpo mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Si otro ser humano oyera sus gritos se preguntaría qué tipo de tortura estaba padeciendo James. Para su alivio, el dolor de la puñalada pronto desapareció y lo que siguió fue una sensación de ardor en todo el cuerpo, casi como si lo estuvieran quemando de adentro hacia afuera. Este era el potencial que dejaba el suero activando y empujando todo en su cuerpo para adaptarse a la sangre que fluía a través de él. La sensación de ardor se volvió tan terriblemente caliente que sintió que las lágrimas que rodaban por sus mejillas comenzaban a evaporarse, sus gritos, saliendo incesantemente de su boca mientras lamentaba haber decidido seguir adelante con esto, pero sabía que era necesario. Cerró la boca mientras intentaba soportar el dolor, sintió como si un fuego de proporciones inexplicables se encendiera dentro de su cuerpo, pero cerró la boca sin soltar un solo grito mientras las lágrimas rodaban por sus ojos y pronto se evaporaban antes de cruzar la línea de su nariz. James simplemente cerró los ojos y se abstuvo de gritar mientras repetía no hay otra opción como un mantra en su mente durante lo que le pareció una eternidad. Después de lo que pareció una hora, la sensación de ardor comenzó a disminuir lentamente. Abrió los ojos y se preguntó si finalmente había terminado mientras el dolor comenzaba a desaparecer, esperando que no comenzara otra ronda de dolor, pero para su alivio, había terminado. Cuando el dolor comenzó a disminuir, la voz de Jarvis rompió el silencio dentro de la cápsula. «Creo que el proceso se ha completado, señor», dijo mientras resonaba el sonido de la presión al liberarse. James dejó que su cuerpo que había estado inmovilizado se aflojara un poco cuando la puerta principal de la cápsula comenzó a abrirse mientras la luz brillaba a través de la oscuridad, cegando instantáneamente a James y haciendo que cerrara los ojos. Lo abrió levemente y vio el destello de luz que entraba en sus ojos mientras lentamente comenzaba a adaptarse a la luz y pronto pudo abrirlos por completo. Sintió que su cuerpo estaba libre de las ataduras, por lo que impulsó su cuerpo hacia adelante para salir de la cápsula, a lo que éste obedeció. Sintió que sus pies tocaban el suelo excepcionalmente frío. James sintió que su mente se nulaba mientras se sentaba lentamente en el suelo, disfrutando la sensación fría del suelo. Se tumbó lentamente en el suelo, buscando consuelo en el frío y se quedó dormido lentamente. Capítulo 152. Capítulo 149 La transformación y las armaduras, para aquellos que olvidaron el plan de emparejamiento Iron Man Mark XL Shogun contra Barricade podría ser un enfrentamiento justo, ya que las armas pesadas de la armadura Shogun y su velocidad mejorada la hacen una buena combinación para la capacidad de Barricade de transformarse en un coche de policía y perseguir a los oponentes. Sin embargo, creo que el rompecorazones estaría bien. Iron Man Mark XXXV Red Slaper contra Bonecruiser también sería un combate interesante, ya que la resistencia y durabilidad mejoradas de la armadura Red Slaper lo convierten en un buen oponente contra los poderosos ataques de Bonecruiser y su capacidad de transformarse en una excavadora. Puede que sea necesario equipar la armadura con contramedidas especializadas contra los ataques sísmicos de Bonecruiser, aunque parece que sería una auténtica molestia idearlas. En cuanto al lado de los autobots, ya me he ocupado de Bumblebee, así que eso deja el resto. El Mark XVII Hard Breaker también sería un buen rival para Optimus Prime. Tiene potentes explosiones repulsoras y buena durabilidad. Puede usar sus explosiones repulsoras para encargarse rápidamente de Optimus si alguna vez fuera necesario. El Yash se puede cuidar fácilmente con solo el Mark X-Li. Ahora, Iron Man Mark XL contra Ratchet sería bueno. La armadura Mark XL Shogun sería una buena opción contra Ratchet debido a su blindaje resistente y sus potentes ráfagas repulsoras. Sin embargo, los sistemas médicos avanzados de Ratchet y su experiencia en combate aún lo convertirían en un oponente formidable. Y por último, Iron Ide, la mejor combinación sería la armadura Iron Man Mark XXXV Red Snapper. Dentro del búnker, el silencio permaneció mientras James yacía desnudo en el suelo, completamente exhausto después del proceso de transformación. Su cuerpo ahora era mucho más musculoso, casi al nivel del Capitán América, pero aún mantenía un físico algo esbelto. Su mandíbula se veía mucho más definida. Las puertas del búnker se abrieron, permitiendo que el auto de James pasara, conteniendo comida y ropa nueva para cuando James despertara. Las cuatro armaduras Mark, a saber, la Mark XL Shogun, la Mark XXXV Red Snapper, la Air Breaker y, por supuesto, la Mark XII, fueron editadas para adaptarse al cuerpo mejorado de James. Los colores de la armadura se mantuvieron originales sin ningún cambio realizado por James. La única que se modificó, por supuesto, fue la Mark XII, que estaba pintada de negro con un reactor de arco y ojos de color púrpura. Estaban Brawl, Bonecruiser, Barricade, Starscream y, finalmente, Megatron. El apagón estuvo allí, pero ahora está muerto. En el suelo, James se estremeció levemente mientras sus ojos se abrían y un pequeño gemido escapó de su boca. Puso sus manos en el suelo y levantó su cuerpo del suelo. Sus ojos se quedaron mirando el suelo gris de manera borrosa durante unos segundos mientras se despertaba. Al cabo de un momento, sus ojos se aclararon cuando levantó la cabeza del suelo. Vio su coche delante de él y el resto del búnker al fondo. Se levantó un poco, frotándose los ojos. Jarvis, ¿cuánto tiempo estuve inconsciente? HMM, ¿cuál es la ubicación de Sam y Micaela? Señor, actualmente los están llevando a la presa Over, donde se encuentra Megatron, junto con Bumblebee, quien también se dirige a la ubicación con un convoy diferente. James, que todavía se sentía un poco aturdido, se alivió instantáneamente. Jarvis, informa a los Transformers que deben llegar a la presa Over y mantenerse a una milla de distancia de ella, con fácil acceso por carretera. Sí, señor respondió Jarvis. James miró su nuevo cuerpo musculoso y una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro. Jarvis, ¿cómo está mi cuerpo? Señor, después de que se quedó dormido, realicé algunas pruebas en su cuerpo. Al principio, traté de introducir una aguja normal en su cuerpo, pero la aguja era débil y se rompió de inmediato cuando ejercí presión sobre ella. Luego traté de aumentar la agudeza y la durabilidad de la aguja hasta que finalmente, su piel fue perforada por una aguja hecha del mismo material que sus armaduras. Los ojos de James se abrieron de par en par, sorprendido, mientras hablaba con frases entrecortadas. Eso es, realmente sorprendente, dijo. Pero probemos el aumento de conciencia. Quiero ver qué tan buenos fueron los efectos. James cerró los ojos y creó una red imaginaria, tratando de extenderla desde su mente hacia su entorno. Para su emoción, sintió que la web no parecía imaginaria ni falsa. Parecía real. Continuó extendiendo la red, ampliando su alcance hasta que pareció haber cubierto su auto y las cápsulas. No podía verla, pero le resultaba familiar debido a la forma. «Harvis, mueve un brazo», dijo James, esperando sentir movimiento. Harvis obedeció, pero no informó a James ni hizo ningún ruido mientras el brazo sobre el auto se movía hacia James con ligera fuerza y velocidad. El brazo de James movió instantáneamente mientras señalaba con su dedo extendido el lugar donde estaba el brazo. «Sí, señor. El brazo que acabo de mover estaba ubicado exactamente allí», dijo Harvis con un ligero dejo de alegría. Una amplia sonrisa apareció en el rostro de James mientras abría lentamente los ojos sosteniendo la red. Se sintió como si tuviera un segundo. Tenía un ojo en la nuca. Era como si supiera dónde estaba todo en un radio de 360 grados. La emoción bullía en el interior de James y saltaba de alegría por haber logrado tal cosa. Sin embargo, no lo demostró y rápidamente se calmó, pensando en lo fuerte que se había vuelto. Pero decidió poner a prueba su fuerza directamente en el campo de batalla. Si bien al principio podría tener algunas dificultades para controlar su nuevo poder, James creía que podría refinarlo mediante la batalla. Dirigiendo su atención a las cuatro cápsulas que contenían las armaduras, James habló con confianza. «Harvis, quiero que coloques todas las armaduras alrededor de la presa o a ver. Deben estar a la espera de que aparezcan los Decepticons, una vez que Frenzy les envíe el mensaje. Harvis, también quiero que monitorees todas las líneas de comunicación que se estén usando para enviar mensajes. Quiero obtener la ubicación en tiempo real de los Decepticons. Sí, señor. Los Transformers ya están en movimiento hacia una buena posición cerca de la presa» respondió Harvis. Capítulo 153. Capítulo 150. Harvis si uno mirara hacia arriba en cualquier momento, podría ver tres rayas de humo diferentes en el aire liberadas por lo que normalmente se asumiría como un fighter hat, pero estaría equivocado, ya que en realidad son las tres armaduras diferentes volando por el aire, todas bajo el control de Harvis en dirección a la presa o a ver y acechan. Un poco detrás de estas tres armaduras automaget estaba James, que había usado la nueva armadura Mark XLL que había sido ligeramente mejorada para adaptarse a las nuevas proporciones de James. James y las armaduras viajaron por el aire en silencio para no llamar la atención y pronto la presa o a ver estuvo a la vista. Las armaduras que estaban frente a James se dividieron y fueron en tres direcciones diferentes alrededor de la presa o a ver mientras James volaba al lugar donde habían llegado los autobots. James miró a su alrededor por un rato y no logró verlos a pesar de que el mapa dentro de la armadura mostraba su ubicación, por lo que, un poco confundido, James aterrizó en el área de arena donde el mapa mostraba que se suponía que los autobots estaban esperando. James miró a su alrededor con aún más confusión al no poder ver a los autobots. Harvis ¿dónde están los autobots? Señor, fueron vistos por última vez por satélite esperando en esta ubicación y se confirmó por la ubicación del teléfono que les había proporcionado. James frunció el ceño mientras se preguntaba qué estaba pasando, echó un vistazo a su alrededor y notó una pequeña explosión que resonó en el fondo de la presa o a ver. Harvis, ¿dónde están Sammy Micaela? Preguntó James. Señor, todavía están en camino, en camino, en camino, en camino. La voz de Harvis comenzó a fallar mientras seguía repitiendo en camino. Con los ojos muy abiertos, James gritó. Harvis, Harvis. ¿Qué está pasando? Repetía una y otra vez. En ruta en las armaduras. Harvis. Gritó James mientras la voz de Harvis se quedaba en silencio y la última palabra era error. ¿Qué diablos está pasando? Dijo James confundido mientras los sistemas que eran apoyados por Harvis comenzaron a fallar. El panel frente a James comenzó a oscurecerse dejando atrás solo sus ojos que miraban a través de los agujeros de los ojos de la armadura, la armadura todavía seguía activada. James apretó los dientes con frustración. Él lo activate dijo James pero no obtuvo respuesta al final. Miró a su alrededor apresuradamente cuando una explosión repentina resonó en el aire, lo que provocó que James se girara instantáneamente y mirara, solo para ver a Starscream volando por el aire hacia James. James se quedó allí y tuvo que tomar el control de la armadura manula y mientras activaba los propulsores mientras veía a Starscream disminuir la velocidad y detenerse cuando llegó cerca de él y comenzó a transformarse con algo en sus brazos. «¿Entonces tú eres el que mató a Blackout, eh?» Dijo con una risa electrónica mientras sus ojos rojos miraban fijamente a los míos. «¿Sí, y qué?» «¿Estás aquí para vengarte?» Dije con confianza, sin mostrar ni una pizca de miedo, aunque no sabía en absoluto qué estaba pasando. Sacó su puño al descubierto mientras lo miraba, abrió su puño y dejó caer dos armaduras de aspecto familiar. «Sabes que controlar tu ia fue fácil, pero traerte aquí jaja, incluso más fácil», dijo mientras sus brazos se transformaban en un camión que disparaba una bala hacia él. Mis sentidos se activaron al máximo en ese momento y al notar instantáneamente que la bala se liberaba del cañón, controlé los propulsores de la armadura para que aumentaran mientras disparaba al aire. Miré hacia abajo, escuché una explosión y vi que se producía una mini explosión. Apretando los dientes volé más alto con los O.P.S. para salir de aquí y retirarnos estratégicamente a tel lugar pero mientras subía más alto en el cielo noté en la distancia a Optimus y los Autobots peleando contra los Decepticons junto con los militares en las dunas cubiertas de hierba con árboles. Sin embargo, no vi a Bumblebee, pero sabía que tenía que llegar hasta ellos para obtener más información. Abajo escuché unos fuertes propulsores mientras miraba hacia abajo y vi a Starscream transformado en su forma de jet corriendo hacia arriba. Al ver que mi cuerpo se movió instantáneamente cuando mis propulsores se activaron, enviándome a volar por el cielo a gran velocidad, seguido por Starscream. Me acerqué a Optimus y al resto de Autobots y los noté luchando contra Megatron y los Decepticons. Giré mi cabeza detrás de mí y vi a Starscream persiguiéndome mientras disparaba rayos láser a gran velocidad que seguía esquivando usando mis sentidos mejorados. Me di cuenta de que este tipo de situación no podía durar para siempre, ya que necesitaba hablar con Optimus sin la interrupción del entrenamiento de Starscream con los láseres desde arriba, eso pondría a todos los Autobots allí en riesgo. Activé mi reactor de arco planeando dispararle ráfagas rápidas de láser colocándome debajo de él. Y eso fue lo que hice con un poco de pánico y ansiedad por lo que estaba planeando hacer sin ninguna ayuda. Activé el reactor de arco y lo preparé para disparar ráfagas rápidas de láseres en cualquier momento. Con una rápida oración a cualquier dios que existiera, corté mis propulsores y giré mi cuerpo boca abajo. Mis ojos se quedaron mirando a Starscream, quien no parecía detenerse, sino que comenzó a dispararme un rayo láser que esquivé. Iba tan rápido que en un segundo o dos estaba justo encima de mí y en ese mismo momento activé mis láseres que comenzaron a disparar rápidamente la parte inferior de Starscream en forma de chorro. Sin mirar el resultado, rápidamente me moví para activar mis propulsores mientras mi cuerpo comenzaba a caer libremente, pero el pánico se apoderó de mí cuando mis propulsores no se activaron. Mi cuerpo se giró para mirar hacia el suelo mientras sentía que el corazón me latía con fuerza en el pecho, una sensación de restricción. Capítulo 154. Capítulo 151. El brazo de Optimus. Mi cuerpo se giró para quedar de cara al suelo mientras sentía que el corazón me latía con fuerza en el pecho, una sensación sofocante de restricción en la armadura. Miré el suelo que se acercaba cada vez más a mi cuerpo, mis dedos seguían tocando el botón de activación de los propulsores sin repetirlo una segunda vez mientras observaba cómo el suelo se acercaba cada vez más al suelo. Vi el suelo a unos centímetros de mi cara antes de sentir que mi cuerpo sufría un cambio importante. Moviéndome cuerpo hacía adelante a una velocidad mucho más rápida. Miles tardó un segundo en darse cuenta, pero los propulsores habían cambiado. Ajusté rápidamente mi posición y volé por los aires. Mis ojos vagaron por un segundo antes de fijarse en estar escreando dando en barril hacia el suelo. Me cambié de posición y me dirigí hacia el campo de batalla principal. Donde Optimus luchó contra Megatron, Ironhide disparó camiones desde la distancia a Barricade mientras Jazz, usando su forma flexible, esquivó los ataques de Bonecruisers desde su ametralladora, logrando ocasionalmente algunos ataques. Barricade en sí no era muy flexible pero tenía una gran agilidad gracias a sus ruedas que actuaban como patines bajo sus pies. Ratchet por otro lado luchó contra Brawl un deceticón que puede transformarse en tanque y tiene el mayor arsenal de armas, Ratchet usó sus herramientas quirúrgicas como armas para desviar los ataques de Brawls con precisión quirúrgica. Todas las batallas se desarrollaron de forma muy espaciada, por lo que sabía que podía interferir con bastante facilidad. Mis propulsores explotaron aún más a medida que mi velocidad aumentaba dirigiéndome directamente hacia Megatron, quien estaba enfrascado en una intensa batalla con Optimus. Mis palmas se abrieron mientras activaba mi espada de energía láser. En mi palma apareció una empuñadura que agarré al instante, saliendo de un compartimento ubicado en mis manos. Activé el láser mientras el reactor de arco brillaba con un tono púrpura y enormes cantidades de energía concentradas movieron desde el reactor de arco atravesando mis brazos y fluyendo como un maremoto hacia la empuñadura de la espada, liberando una espada de energía púrpura como un sable de luz. Se calentó a una cantidad increíble debido a la alta concentración de energía que llegaba constantemente a la hoja. El calor llegó a tal punto que el aire alrededor del balde comenzó a deformarse. Agarrando la espada con fuerza, giré mi brazo hacia atrás mientras iba a cortar a Megatron que estaba a unos metros de mí. Megatron sin embargo sintió que algo venía, giró la cabeza y se dio cuenta del ataque que estaba a punto de despojar. Con los ojos muy abiertos, ignoró el puñetazo que acababan de lanzarle a la cabeza y se agarró al suelo apretando los engranajes de su cuerpo. Sus ojos se enfocaron en mi espada que estaba a centímetros de su cara mientras agachaba su cuerpo evitando el golpe lanzado por Optimus. Mis ojos captaron su pato pero mis manos no lograron reajustarse a su nueva posición. Noté el brazo de Optimus que estaba en el lugar donde iba a cortar en lugar de la cabeza de Megatron. Todavía podría usar perfectamente su cuerpo para estudiar y no necesariamente necesitaría que estuviera vivo. Optimus vio lo que iba a hacer y se dio cuenta del peligro de la espada que tenía en mis manos y quiso mover sus manos del camino, pero falló ya que el impulso llevó su puño al lugar. Se preparó para lo peor y justo cuando la espada estaba a punto de cortar el brazo de Optimus. Utilicé toda la fuerza que tenía para provocar un ligero ajuste en la hoja, evitando por completo el golpe en el brazo de Optimus. Al instante moví ligeramente mis piernas y me alejé del suelo, deteniéndome lentamente en el aire. Mi corazón latía contra mi caja torácica como un tambor mientras me daba cuenta de lo cerca que estaba de haber cortado el brazo del líder de los autobots, estoy seguro. El impulso del brazo de Optimus se redujo y al segundo siguiente Optimus retiró su brazo. Megatron al ver lo ocurrido agarró su puño y lanzó un puñetazo a Optimus corre. Su puño fuertemente cerrado, su brazo fuertemente enrollado como un resorte disparó al núcleo metálico de Optimus causando un golpe metálico que envió a Optimus volando hacia atrás dando tumbos en el suelo. Al ver eso, sentí que la adrenalina corría por mis venas mientras movía a mi ángel sujetando con fuerza el sable de energía. Aterricé frente a Megatron mientras Optimus se levantaba. Miré a Megatron de arriba abajo apreciando su tamaño mirándolo a los ojos mientras flotaba a cierta distancia de su cuerpo. El brazo de Megatron se movió hacia mi con sus dedos apuntando hacia mi Tú fuiste quien mató a Blackout dijo Megatron con una fuerte risa Puede que no seas un transformer pero, eres fuerte, únete a mi y te daré lo que desees. Hice una pausa por un segundo y realmente consideré su oferta, pero negué con la cabeza. No puedes darme nada que desee y que pueda conseguir por mí mismo, dije. Megatron se rió a carcajadas otra vez. Debes estar preguntándote qué le pasó a tu guía, honestamente la ingeniería fue impresionante, respeto tus habilidades, pero, no fue lo suficientemente buena, cuando la señal fue enviada por Frenzy hacia nosotros, tu guía intentó rastrear esa señal. Eso nos dio una pista que captamos al instante y tratamos de hackear. Se mantuvo bien, pero al final no logró proteger sus datos. Descubrimos sobre usted y sus planes. Debo decir que es una idea muy divertida, dijo Megatron con una mirada de superioridad. Me sorprendió escuchar esto, pero tendría sentido porque claramente todo no va según el plan. Eso significaría que Jarvis al final, cuando se apagó, todavía tenía un toque de control y se apagó solo. Oh, dijo Megatron. También sabemos dónde vive tu familia, así que déjame preguntarte esto otra vez, eres un ingeniero parentoso con un potencial infinito, únete a mí, dijo Megatron al final con un gruñido bajo. Mi oferta sigue en pie. Maldita sea, la oferta es buena y sin Jarvis las defensas instaladas en la casa y el búnker no funcionarán. Capítulo 155. Capítulo 152 Batalla maldita sea, la oferta es buena y sin Jarvis las defensas instaladas en la casa y el búnker no funcionarán. Estuve pensando en esa idea durante unos segundos antes de darme cuenta de que Megatron no lucharía contra los Tottencrowse por mí. Mirando hacia arriba desde el suelo miré a Megatron aún tendré que rechazar tu oferta. Muy bien, entonces no hay nada de qué hablar, hoy saldrás en nada más que una bolsa para cadáveres. Megatron movió su cuerpo hacia atrás levantando su brazo que tenía un cañón de fusión apuntando hacia mí. Mi reactor ARC brilló con un tono púrpura. ¿Sabes Megatron, siempre que un villano dice eso, casi siempre termina siendo el que termina en una bolsa para cadáveres? Mi cuerpo cambió mientras me preparaba para la batalla. Megatron dejó escapar un gruñido bajo mientras el cañón de fusión de su brazo emitía un tono de calor naranja abrasador dirigido directamente hacia mí. Ya veremos sobre eso, ¿no? Gritó Megatron. Mis propulsores aumentaron de tamaño mientras mi cuerpo volaba por los aires. En el aire vi a Megatron girar su cañón hacia mí nuevamente y enviar una ráfaga de láser hacia mí. Quería disparar mi reactor ACRA Megatron pero no me dio tiempo suficiente para cargarlo ya que tuve que hacerlo manualmente con su constante bombardeo de rayos láser disparándome. En el bombardeo noté un punto donde podía disparar a Megatron y aproveché para cargar el cañón en las palmas listo para disparar a Megatron. Aprovechando la pequeña apertura comencé a dispararle a Megatron mientras seguía esquivando sus láseres. Sin Jarvis esto fue muy difícil ya que tenía que estar atento a todos los lugares de donde venía el láser y también apuntar correctamente a Megatron. El cuerpo de James movía constantemente a gran velocidad evitando los láseres y lo mismo hacía Megatron, lo que dificultaba que ambos apuntaran. James disparó un láser sin pensarlo mucho y esperaba que fallara como los demás, pero para su sorpresa, en realidad le dio en la cabeza. Lo que siguió fue un grito enfurecido. Aproveché este momento para actuar rápidamente y activar el arc reactor en el aire, mientras el polvo comenzaba a asentarse alrededor de Megatron. Megatron levantó sus brazos hacia mí mientras otra explosión se preparaba para ser disparada, excepto que esta vez tardó un tiempo en cargarse. Girando mi cuerpo hacia Megatron, mi reactor arca alcanzó un punto alto enviando un gran rayo láser de calor hacia Megatron. Sin embargo, Megatron vio que no lo esquivó ya que el cañón que cargó envió una ráfaga de láser casi equivalente que posiblemente coincidió con el calor del láser del reactor de arco. Ambos láseres chocaron y se golpearon entre sí, enviando chispas de calor energizado que cayeron al suelo y golpearon la arena, derritiéndola y convirtiéndola en vidrio sin refinar. Los láseres, uno violeta y el otro naranja, destellaban con intensidad en el aire a su alrededor, vibrando con una frecuencia extremadamente alta. Optimus observó la intensidad de la batalla y consideró atacar a Megatron por detrás, pero desechó el pensamiento porque consideró que esa era una forma deshonrosa de obtener la victoria. Los láseres chocaron con total intensidad, enviándose uno hacia adelante y hacia atrás, a veces acercándose a Megatron, lo que provocó que éste ejerciera más fuerza. En algún momento se dirige hacia James, lo que hace que ejerza más poder de los reactores a que en el láser. James consideró mudarse de aquí y se preguntó si tendría suficiente velocidad. Desafortunadamente, Harvish no estaba allí para realizar el cálculo exacto y la mente de James estaba demasiado preocupada en ese momento, por lo que no sabía si funcionaría. Entre los láseres, en el mismo centro, el aire empezó a agrietarse a su alrededor mientras los elementos empezaban a vibrar juntos a una frecuencia nunca antes vista. Los dos elementos láser diferentes que vibraban chocaron entre sí, lo que provocó una explosión de los dos láseres. Se produjo una explosión violeta y naranja que hizo que James y Megatron cayeran por el aire y el suelo. Las ondas de choque fueron de largo alcance y derribaron a los otros autobots, Decepticons y militares que estaban luchando. Capítulo 156 Capítulo 153 La armadura se dañó cuando comenzaron a aparecer múltiples señales de falla frente a mí. La armadura en el exterior estaba levemente dañada pero en general estaba bien. Afortunadamente, las funciones principales de la armadura seguían funcionando. Fue entonces cuando oí el sonido de los motores a reacción reavivándose a medida que el polvo comenzaba a asentarse después de la explosión. Mis ojos se aclararon y todo se volvió más claro y a través del polvo que se estaba asentando vi un avión kibertroniano intentando despegar. Al instante mi mente se aclaró mientras intentaba levantar mi cuerpo. Ese era Megatron y estaba tratando de escapar. El polvo cubrió la armadura mientras que el negro prístino que estaba pintado en ella parecía estar más descolorido, la caída que recibí por la explosión definitivamente lastimó mucho mi cuerpo pero nada parecía estar roto, así que me levanté ignorando el dolor mientras activaba los propulsores para perseguir a Megatron por el cielo. De repente, la oscuridad comenzó a cubrir el cielo mientras el sol desaparecía sin dejar nada en el cielo excepto estrellas. No había luna y solo oscuridad, como si el día de repente se hubiera convertido en oscuridad. Los hombros que habían caído comenzaron a levantarse lentamente mientras miraban hacia el cielo con total confusión. Los vi señalar el cielo y hablar entre ellos, pero estaba bastante lejos, por lo que era difícil entender lo que decían. Pero parecían listos para la batalla. Los Autobots y Decepticons que habían caído comenzaron a levantarse pero no se atacaron entre sí mientras miraban cautelosamente a su alrededor. Casi tenían la sensación de que algo mucho más grande que su batalla estaba a punto de suceder y sabían que tenían que unir fuerzas. Miré hacia arriba confundido, pero rápidamente volví a mirar los alrededores. Eso definitivamente no era algo normal. Miré hacia Megatron cuyos propulsores se encendieron y comenzó a moverse casi alcanzando una velocidad donde puede entrar al aire, pero los propulsores se apagaron y las ruedas de Megatron se congelaron provocando que comenzara de dar vueltas. Megatron se transformó rápidamente en su forma normal mientras caía y se levantaba con sus cañones listos apuntando a sus alrededores. Quería dispararle a Megatron en ese momento pero pensé que quizás sería una mala idea así que mantuve mis ojos bien abiertos a mi alrededor sin dejar que nada pasara. Miré a mi alrededor y de repente vi un ser caminando en la oscuridad. Tenía el cuerpo de un humano sin parte superior y sólo un trozo de tela que cubría su parte inferior del cuerpo, su cabeza estaba curvada y extendida para formar una forma puntiaguda similar a un chacal y una mezcla de perro. Sus orejas eran altas y cuadradas en la parte superior y tenía una cola erecta en forma de flecha que se movía ocasionalmente. CAPÍTULO 157 CAPÍTULO 154 Ocho que sus ojos amarillos se clavaron en mi alma mientras caminaba lentamente hacia mí. En ese momento tuve una sensación de absoluta certeza de que ese era el ser del que hablaba la rana. Cada paso que daba daba una sensación abrumadora de poder y caos. Caminando lentamente hacia mí. Optimus que se había levantado del suelo vio esto y sintió lo peligroso que era este ser y supo que eso no era bueno. El ser se acercó un poco más a mi alcance y se detuvo. Con un poco de distancia nos miramos fijamente antes de que hablara. Mi nombre está fijado, has cometido un pecado y vas a pagar por ello, con tu vida. Lo dice como una pequeña bola negra de energía en la punta de su dedo, que apunta hacia mí. Mi corazón se aceleró cuando sentí sudor frío aparecer en mi espalda e instantáneamente, sin pensarlo dos veces, casi instintivamente, activé mis propulsores a máxima potencia disparándome en el aire sin mirar hacia abajo, todo lo que escuché fue una gran explosión debajo de mí. Mirando hacia abajo había aparecido una amplia y profunda caja mientras una bola negra de explosión se reducía al lugar donde yo estaba parado. Mis ojos se abrieron al ver tanto poder proveniente de una pequeña bola de energía, pero descarté esa suposición. Eso debe tener una energía muy concentrada, es a lo que llegué a la conclusión. Mi mente estaba completamente alerta mientras miraba hacia abajo desde el cielo y veía a Seth mirándome desde el suelo. Vi a Optimus apuntar su blaster de Iones a Seth desde atrás y lanzar una ráfaga. Seth se dio la vuelta instantáneamente y con una bola de energía del tamaño de la palma de la mano la agarró e instantáneamente la bola de energía se transformó en una espada. Con la espada formada, Seth envió un corte de energía que viajó hacia el disparo del cañón de Optimus, cortándolo por la mitad y continuó viajando hacia Optimus, quien lo esquivó rápidamente. Dentro de la armadura sentí el sudor gotear por mi frente mientras observaba esta exhibición de poder y control. Seth estaba de espaldas, así que levanté mis manos, cargué ambos cañones blasters en mis manos y comencé a disparar ráfagas a intervalos hacia Seth. Seth miró hacia mí viendo mis ataques y una pared negra de energía apareció frente a él con una ola. Seguí atacándolo para ver qué tipo de durabilidad tenía, pero vi una sombra negra saltar detrás de la pared. Dejé de disparar y miré a mi alrededor sólo para ver a Seth en el aire sosteniendo la espada flotando allí con energía negra saliendo de sus pies imitando mis propulsores. «Muere ahora», dijo Seth con firmeza en su voz mientras corría hacia mí con su espada en la mano. No tuve suficiente carrera así que también blandí mi espada y a toda velocidad volé hacia Seth con la esperanza de usar el impulso para probar la durabilidad de Seth. Escuché el viento pasar rápidamente a mi lado mientras volaba hacia Seth, explosiones resonando en el aire mientras Seth volaba mientras rompíamos constantemente las barreras de velocidad, el tiempo parecía comenzar a moverse lento en mis ojos debido a la velocidad a la que iba, pero lo que me asustó hasta la médula fue que Seth parecía haberse estado moviendo a una velocidad perfectamente normal. Entonces me di cuenta. Seth movía tan rápido como yo. Y ambos nos movíamos uno hacia el otro, espada en mano, y yo ya no sabía cuál sería el resultado de este enfrentamiento. En el suelo, los militares, los Decepticons y los Autobots miraban hacia el cielo y sólo veían dos borrones en el cielo que se movían a velocidades incomprensibles, apenas capaces de distinguir quién era quién. Sólo Starscream, que se había recuperado un poco, miró hacia arriba con fascinación y emoción queriendo ver el resultado del intercambio que estaba a punto de ocurrir. Ni siquiera Megatron y Optimus podían entender completamente lo que estaba sucediendo. El viento que pasaba a mi lado comenzó a moverse en cámara lenta, mis ojos miraron alrededor y observaron todo lo que había debajo. En unos segundos vi a todos los Transformers y hombres en el ejército mirando hacia adelante. Levanté la cabeza y vi a Seth corriendo hacia mí a una velocidad similar a la mía, y sentí que mi corazón latía con fuerza en mi estómago. La armadura de mi brazo derecho se retrajo dejándome sólo sosteniendo la espada que voló con calor. En el momento en que nos acercamos, me preparé instantáneamente para atacar a Seth y al ver eso, Seth movió su espada para contrarrestar mi ataque. A medida que pasaban los segundos las espadas se encontraron, nos movíamos demasiado rápido pero todo lo que vi fue la espada de Seth cortando mi espada de energía por una fracción de segundo y volé lejos de él. En el aire disminuí la velocidad con respiraciones profundas y pesadas en mi casco mientras miraba mis brazos, noté que estaba perfectamente bien un segundo y al segundo siguiente la empuñadura de la espada que sostenía en mis palmas se calentó y cayó al suelo cuando la espada de energía que estaba siendo empujada se apagó. Con los ojos muy abiertos levanté la cabeza para mirar fijamente y vi su sonrisa mientras inclinaba ligeramente su cuerpo con su espada en la mano y volaba hacia mí. Moviéndome instantáneamente, aumenté mis propulsores para esquivar el ataque y volé al suelo. Era obvio, Seth era demasiado poderoso y no podía vencerlo solo, así que tuve que usar a los militares y a los transformadores para ayudarme. Mientras volaba hacia Optimus, me disculpé pero no tuve otra opción. Miré hacia atrás por un segundo y vi a Seth llegar al lugar en el que había estado parado y mirar hacia allí con sus brillantes ojos amarillos. La espada en sus palmas se dispersó mientras apretaba el puño y volaba detrás, apretando los dientes con emoción, mostrando sus afilados dientes. Aterricé en el suelo o al lado de Optimus, quien vio a Seth dirigirse hacia mí y por deber moral activó su cañón de iones y disparó una ráfaga a Seth. Él me miró y habló con tono autoritario. Nos debes una por esto. Al escucharlo me detuvo un segundo para pensarlo, pero negué con la cabeza y miré hacia Optimus. Entonces nuestro trato anterior es nulo, pregunté con una pequeña risa. Optimus me miró sin responder antes de girar la cabeza hacia Seth, quien acababa de esquivar la explosión de iones, por lo que Optimus le disparó unas cuantas más. Supongo que es un sí, pensé, decepcionado por todo el esfuerzo que desperdicie tratando de convencerlos de que lo aceptaran en primer lugar. Capítulo 158. Capítulo 155. El trato es nulo. Algunos de los soldados que estaban en el campo de batalla intentaron huir porque el miedo nublaba sus mentes. Estaban luchando contra un ser que parecía imposible de vencer. El silencio resonó en el campo de batalla mientras algunos soldados huían. Miré hacia ellos mientras algunos otros soldados que quedaban y los otros soldados que estaban parados al ver a algunos de los soldados huir saltaron a sus vehículos y trataron de retirarse. Sin embargo, Seth sonrió cruelmente y golpeó con sus manos a todos los soldados, sintiendo rayos de oscuridad que cuando los golpearon hicieron que algunos se desintegraran, algunos se convirtieron en burbujas, algunos simplemente rodaron y las plantas comenzaron a crecer fuera de sus cuerpos ahogándolos por completo. Los vehículos inmediatamente comenzaron a derretirse y se convirtieron en un lodo, llevándose consigo a los soldados. Sin embargo, algunos soldados lograron esquivarlo y tuvieron que sentarse allí y observar con horror cómo se extinguían las vidas de sus camaradas. James apretó los dientes y apretó el puño, sintió que las partículas Tottenclaw en sus brazos se activaban, sorprendentemente sintió que podía controlarlas. Movió todas las partículas hacia su puño provocando que todos los tatuajes que marcaban su brazo desaparecieran y se concentraran en su puño, volviendo los negros. Los ojos fijos inmediatamente miraron hacia James y la sonrisa en su rostro se atenuó levemente. James activó sus propulsores y lo envió a volar hacia Seth con el puño cargado, listo para lanzar un puñetazo. Fue lo suficientemente rápido como para que Seth no pudiera escapar por completo todavía, Seth aparentemente se dio cuenta de que también apretó el puño mientras sus poderes negros cubrían su puño formando una barrera protectora. Seth extendió su puño hacia James justo cuando James estaba a punto de golpear a Seth. Cuando sus puños chocaron, el poder muy concentrado de los elementos Tottenclaw y su propio poder recién descubierto estallaron por completo contra la barrera que Seth había creado sobre su puño, lo que provocó que un fuerte choque resonara enviando múltiples ondas de choque que se extendieron a su alrededor. Una enorme nube de polvo se levantó cubrió lo que sucedió, pero al segundo siguiente se vio a James y Seth salir de la nube de polvo y aterrizar en el suelo. El brazo de James tenía arietas que se extendían por todo su puño mientras brotaba sangre carmesí. Sin embargo, la condición de Seth tampoco era buena. Su puño estaba roto. Las partículas en el puño de James habían anulado la defensa que Seth había usado para cubrir su puño y el resto se debió al poder físico puro que James usó para golpear el cuerpo de Seth. James tosió un poco de sangre en el suelo de arena mientras se levantaba con sangre goteando de su puño que todavía estaba apretado, las partículas se regeneraron rápidamente en sus manos mientras la marca negra comenzaba a reaparecer lentamente en su brazo. James miró sus manos y comprendió mucho mejor las partículas y Seth y una semilla de confianza para la victoria apareció en su mente. Capítulo 159. Capítulo 156 Jugando. Autobots, reúnanse. Gritó Optimus mientras él y yo nos alejábamos rápidamente del lugar en el que estábamos anteriormente para evitar que Seth aterrizara sobre nosotros. Él se cayó al suelo donde estábamos parados causando que una nube de polvo se levantara en el aire, a través de ella lo único que pudimos ver fue una mancha negra en el centro de todo. Sin embargo, la nube de polvo no duró mucho, ya que, como si una fuerza poderosa la hubiera golpeado, el polvo se disipó instantáneamente dejando a Seth de pie en el centro, crujiendo su cuello con una amplia sonrisa malvada estampada en su rostro, mirando hacia donde estaban parados los Decepticons y los Autobots. Especialmente mirando hacia Megatron. Haciendo crujir su cuello, levantó sus manos y señaló hacia Megatron con su sonrisa cada vez más amplia. «Eres un ser muy caótico», dijo. Megatron parecía haber percibido algún tipo de peligro inminente que irradiaba Seth, por lo que inmediatamente equipó su cañón blaster y disparó contra Seth. Seth chasqueó su lengua mirando las explosiones que venían hacia él. «Lindo», dijo en silencio mientras una bola negra aparecía en la punta de sus dedos. La bola se transformó en un rayo delgado que se disparó hacia la explosión del cañón y cuando lo golpeó, la bola de cañón desapareció en el aire. Ante mis propios ojos desapareció por completo en el aire, como si nunca hubiera existido. Mis ojos estaban muy abiertos mientras miraba hacia Seth. El verdadero peligro de este ser estaba rogando lentamente por aparecer. Seth comenzó a caminar hacia Megatron lentamente, Megatron sintió una sensación de peligro por lo que intentó huir pero Seth le disparó a las piernas haciéndolo desaparecer por completo. Megatron cayó al suelo con pánico en sus ojos y gritó «Decepticons, atacan». Los Decepticons que estaban parados alrededor se miraron entre sí preguntándose si deberían escuchar a Megatron, después de todo, aunque Megatron era su líder, querrían arriesgar su vida por él. Esa es una de las diferencias definitorias entre Autobots y Decepticons. Los Autobots sin duda arriesgarán su vida por su líder porque tienen plena fe en él. Un láser desde el aire cayó sobre Seth y lo atrapó de Gaur. En el cielo, Starscream se había recuperado un poco. Aunque no había visto lo que Seth había hecho con los ataques de Megatron, escuchó a Megatron ordenarles que atacaran. Sin embargo, al ver esto, los otros Decepticons ganaron un poco de confianza y comenzaron a atacar a Seth. Una gran cantidad de explosiones cayeron sobre Seth, mientras Megatron se levantaba y llamaba a Starscream para que lo sacara del campo de batalla. Los soldados, al ver a los Decepticons atacando a Seth, Asho entendió que Seth era un riesgo mayor que los Decepticons, por lo que también comenzaron a atacar. Grandes explosiones comenzaron a tomar el área donde se encontraba Seth. Era difícil distinguir lo que estaba sucediendo adentro. Los sonidos de las explosiones eran casi ensordecedores. Las explosiones pronto se detuvieron mientras se desvanecían lentamente, revelando una mancha negra medio transparente en el centro que pronto se desvaneció, revelando un Seth completamente ileso en el centro. ¿Estaba, estaba Seth simplemente, simplemente jugando conmigo? Se preguntó James en estado de shock. Capítulo 160. Capítulo 157. Chó que algunos de los soldados que estaban en el campo de batalla intentaron huir porque el miedo nublaba sus mentes. Estaban luchando contra un ser que parecía imposible de vencer. Su esperanza se había agotado cuando presenciaron a este ser parado allí sin un rasguño después de haberle arrojado todo lo que tenían. El silencio resonó en el campo de batalla mientras algunos soldados entraron en pánico y huyeron. Miré hacia ellos mientras algunos otros soldados que quedaban y los otros soldados que estaban de pie, al ver a algunos de los soldados huir, saltaron a sus vehículos y trataron de retirarse. Sin embargo, Seth sonrió cruelmente mientras intentaba escapar y golpeó con sus manos a todos los soldados sintiendo rayos de oscuridad que cuando los golpearon hicieron que algunos se desintegraran, algunos se convirtieron en burbujas, algunos simplemente rodaron y las plantas comenzaron a crecer fuera de sus cuerpos ahogándolos por completo. Los vehículos inmediatamente comenzaron a derretirse y se convirtieron en un lodo, llevándose consigo a los soldados. Sin embargo, algunos soldados lograron esquivarlo y tuvieron que sentarse allí y observar con horror cómo se extinguían las vidas de sus camaradas. James apretó los dientes y apretó el puño, sintió que las partículas Tottencrow en sus brazos se activaban, sorprendentemente sintió que podía controlarlas. Movió todas las partículas hacia su puño provocando que todos los tatuajes que marcaban su brazo desaparecieran y se concentraran en su puño, volviendo los negros. Los ojos fijos miraron instantáneamente hacia James y la sonrisa en su rostro se atenuó levemente. Los ojos de James y Seth se fijaron en los del otro mientras él activaba sus propulsores y lo enviaba volando hacia Seth con el puño cargado listo para dar un puñetazo. Fue lo suficientemente rápido como para que Seth no pudiera escapar por completo todavía, Seth aparentemente se dio cuenta de que también apretó el puño mientras sus poderes negros cubrían su puño formando una barrera protectora. Seth extendió su puño hacia James justo cuando James estaba a punto de golpear a Seth. Cuando sus puños chocaron, el poder muy concentrado de los elementos Tottencrow y su propio poder recién descubierto estallaron por completo contra la barrera que Seth había creado sobre su puño, lo que provocó que un fuerte choque resonara enviando múltiples ondas de choque que se extendieron a su alrededor. Una enorme nube de polvo se levantó cubrió lo que sucedió, pero al segundo siguiente se vio a James y Seth salir de la nube de polvo y aterrizar en el suelo. El brazo de James tenía grietas que se extendían por todo su puño mientras brotaba sangre carmesí. Sin embargo, la condición de Seth tampoco era buena. Su puño estaba roto. Las partículas en el puño de James habían anulado la defensa que Seth había usado para cubrir su puño y el resto se debió al poder físico puro que James usó para golpear el cuerpo de Seth. James tosió un poco de sangre en el suelo de arena mientras se levantaba con sangre goteando de su puño que todavía estaba apretado, las partículas se regeneraron rápidamente en sus manos mientras la marca negra comenzaba a reaparecer lentamente en su brazo. James miró sus manos y comprendió mucho mejor las partículas y Seth y una semilla de confianza para la victoria apareció en su mente.